¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No hay como un lugar donde colocarlo! Había dicho que había un hueco... Parecía que podía ser un hueco, pero no sabéis el tamaño del... El tamaño del collar es mucho más grande que el de la puerta. Pues se hace más pequeño. ¿No tenemos hechizo para reducir el collar? ¿Quién lleva el collar? Ah, no, si llevaba un... o sea... ¡Este! ¡No lo has dicho tú! Le habla en plural y ha dicho cogemos... ¡El collar! No he hablado en singular. Cada uno lo tiene cogido de un dedito. Lo llevamos así. Vamos con unos palos, así. Ligero con una pluma. Estaba echando la misma escena. Pero no lo llevo puesto. Lo llevo en la mano. ¡Hombre, sería fuerte que hay que llevar al puesto! ¡Me queda divino, chicas, eh! Yo no les he dicho nada, pero en realidad yo estoy intentando despertar a Hakotep. Hakotep soy yo! Por este paso, por las pintas que tengo. Soy yo, Cruz Lorenzo, yendo a la visión. ¡Soy yo! ¡Yo! ¿Quién lleva el collar? Lo llevo yo en la mano. Lo llevo yo en la mano. ¿Qué haces? Lo podemos tirar a la mochila. El collar, o sea, ¿cómo es el collar exactamente? Ah, sí. A ver. Hostia, pero eso no es un collar. Quiero ver la gema esa roja del negro. O sea, yo estaba pensando en un collar. Pero eso no es un collar, eso tiene un nombre. ¿Cómo se llaman esas cosas? Es collar de pecho, es un pectoral. Collar de pecho, vaya. Es un pectoral, no sé cómo... A lo mejor hay que ponerse el collar y con eso empujar. Que es más grande que el hueco. Es que no es un collar. Que un poco más es una armadura para ti. A ver, a lo mejor hay que ponérselo y empujar. Pues venga. A ver cómo se llama esto. ¿Quién se lo pone? Tú. No hay hechizos para hacer las cosas pequeñas. Es que yo tengo la anti-maldición. Es un jeje. ¿Quién no lleva collares? Todos llevamos collares. Todos llevamos collares. Somos todos... Más de las collares. Este collar te lo podrías poner. Si somos todos una fantasía. Porque tampoco es un collar como tal. Y no es un collar mágico. A ver... Yo digo... Mira, me lo voy a poner, Luis. Collar de tonta. Como sea un collar tonto. Como nadie además... Collar de tonta. Me lo voy a poner. Stupid necklace. ¿Veis? Te lo pones y veis que tiene ya un conjunto... Sí. Tú ya apareces aquí. Como que ha nacido aquí era. Te falta la peluca. Bueno, no. La máscara tiene... Ah, no. La peluca se la has cogido. La máscara lleva peluca incluida. La tanca los pelos y me lo he puesto así la máscara. Intenta ahora que tengo el collar puesto empujarlo como hemos estado nosotros. Al tocar... Notas como una electricidad estática entre la palma de tu mano y la roca y al tocarlo... Desciende el bloque. Y da a un pasadizo, a un corredor, que se bifurca tanto a la derecha y a la izquierda. Y veis numerosas pinturas parecidas a chacales que decoran el suelo. Este collar no me da cosas. No, no te da cosas. Joder. Te da un punto estupendo. O sea, entonces ya me lo puedo quitar. No tendrías que matar a la mujer. ¿Se piensa que eres...? Sí, su mujer. No, esta no es su mujer, cojones. Esta era la... Lama de llaves. No era la mujer. La mujer es Nusufreta, esa. Esta era Aymek. Aymek. Uy, aceptao. O sea, izquierda y derecha. Es que son nombres difíciles. Pues vamos a la izquierda. Era Nefersaclu. Neferusi. Mira, a ver si hay trampas. Vale. Por sí. Mira, busco trampas. Neferusi es la mujer a la que hay que matar ahora. Bueno, ahora cuando venga. Ah, pues muy bien. 50. No hay trampas, pero descubres que parece que hay en... Es decir, vosotros llegáis al corredor este que va a la derecha y izquierda y justo en la pared opuesta parece que hay como puertas ocultas muy bien con los ladrillos de la... Hay puertas ocultas, chicos. Hay varias. A lo largo de justo el corredor este que veis. Y... En plan... Tienen un mecanismo de apertura, entiendo. Pueden empujarse. ¿Cuántas vemos? O sea... ¡Ah, no! Hay que romperlas. Son puertas que han sido bloqueadas. ¿Y cuántas hay? Parece que en este muro que ves hay cuatro. Pues... Cuatro puertas hay que quedar. Pero me huele a mí que hay que romperlas, ¿eh? Porque no veo un mecanismo ni nada. Pues a hostias con ellas. De hecho... No tenéis una maza así. Te das cuenta... Podéis darle un golpe de... Yo tengo una maza ligera. Te das cuenta que... Delante de cada puerta escondida o tapada... Hay la cabeza de uno de los chacales. Ah, mira. Detect Mummies. Hombre... ¿Cómo te ha gustado? Es que loco es un problema. Me has hecho un poco el tono de Power Rangers. Detect Mummies. ¡Pah! ¡Pfiu! No detectas nada. No. Pero yo he hecho mi coreografía. Pero... En una de estas... En una de las puertas... Con la tirada que has sacado... Te das cuenta que no hay un chacal dibujado enfrente... Debajando delante... Pero sí que está la puerta. Es decir, exactamente. Ahora has encontrado cuatro puertas... Tres de ellas tienen un chacal dibujada y otra no. ¡Vaya! Pues la que no tiene. Pues eso. Que sepáis que tres tienen un chacal y una no. Está fluffy. Está en el pasillo que veis. Veis que tanto a la derecha como a la izquierda... Es decir, al norte o al sur... El pasadí... El pasadí... El corredor... Gira... Al este. No puedes seguir primero lo... Al este. Si hay puertas secretas... Se miran. Que luego volver... No volvemos nunca. O sea, tienen que ser como muy gurresas. Como muy gordas. Hay que hacer... Sí. Oye, la varita de Stone Shade. No vale. No puedo... Sí, para Stone Shade también podréis. Y este con fuerza... En plan... Sí. Pero... Tardaría. Es decir... Necesitas un... Bueno... A ver si te vas a hacer fuerte... Es un instrumento grande y fuerte. Vamos a usar un Stone Shade. Un instrumento algo... ¿Quién lleva de Stone Shade grande? ¿La llevo yo? Yo tengo un 27... Y yo mismo soy un instrumento grande y fuerte. No. Ah, una varita de Stone Shade... 42 cargas. Yo pero... ¿Hemos sacado... ¿Hemos sacado dos? Si está acabando la campaña... Estamos rapiñando ahí las cargas de las cosas... ¿Por cuál empezáis? La pudiéramos guardar por otra ventura. Por la que no tenía el dibujo del chacal, ¿no? El chacal, sí. Pues por esa. Al apuntar la varita... Se abre un hueco... Y me aparto rápido, ¿eh? Vale. Que luego hay unas flechas... Las paredes de esta habitación... Están totalmente... Lisas. No hay ningún tipo de decoración. Y al otro lado... Justo enfrente de vosotros... Hay una columna... Como de humo blanco... Y una luz... Grisácea... Que emerge del... Del suelo. Formas humanoides... Como fantasmales... Parece que... Emergen... Y vuelven a caer... Dentro de esta columna de luz. Una lámpara de lava de muertos. Qué especifico, ¿no? Y hoy... Oléis... Oléis... Como a vino... En el aire. Una lámpara de lava de muertos borrachos. Olor a vino. Sí, es como vino. Pero, y no vemos nada... Donde pueda provenir el olor a vino. No. Solo veis esta columna de luz... Esta columna de luz... Como esas... Figuras fuentes males... Y no hay nada más. No hay nada mal. No hay nada mal. Y la columna de aire directa dentro del suelo. Detect Magic. Ah, sí. Es mágico. Es una columna de luz con fantasmas dentro. No, mejor que no la tenemos que a mí. ¡Chicas! ¡Es mágico! Gracias, Sara. ¿Qué tipo de magia es? Eso ya no lo sé, pero tampoco me lo has dicho tú. Conjuración. Ah, vale. Vaya... Bueno, me mando a tiempo. Como lo haces para quitarme todos los lápices. Es muy fuerte. Es muy fácil así. Yo abriría... ¿Y por qué desaparecen? Yo abriría agujeros en las otras a ver qué hay. Porque, o sea, ahora mismo no hay nada que me incite como a entrar a este sitio. Ya lo encuentro. No quiero meter la manita. ¿Qué has encontrado? ¿Y dónde? ¡Una mierda! Que la has cogido ahí. ¡Una mierda! Le está apretando el vino a la par. Que yo abriría... Con pan y vino... Otras puertas, venga. Se anda el camino. Venga. Vamos a abrir las cuatro si tenemos cargas de sobra. Es que para que vamos a entrar en el sitio de los fantasmas que salen por un agujero. Tampoco le veo... No tiene mucha... Igual es un ejército fantasmal que quiere acabar con Jaotep y sube nosotros en nuestra... Igual metemos la mano y ya no vuelve. Vale, entonces... A lo mejor es la fuerza que hay que cerrar. Está el poder de Jaotep. Y si fuera que nos pasamos la aventura cerrando el puro este con fantasmas. ¡Hala, enhorabuena! ¿Os ha gustado? ¡Qué final tan épico! ¡Vamos a abrir otra! ¡Venga! ¿Cuál? ¿Tienes una al sur de esta pared o dos al norte? Nos quedamos con la caja. ¡Joder! Lo dibujo al revés. ¡Buah! Pues, a ver, yo iría como del trante a atrás. ¿La del lado, no? ¿La del lado qué es? ¿La del norte o la del sur? ¡La del sur! De la que acabamos de decir. La del sur. Vale. Se abre un agujero y veis una pequeña cripta cubierta con jeroglíficos pintados en las paredes y un único sarcófago de piedra en el centro. Te he hecho de te mumis y no me has dicho si había mumis. Porque no había. Y veis que en la tapa hay como una figura, vamos, que es de piedra, pero está tallada con... O esculpida. Con... Tallas madera, ¿no? Sí. Esculpida con unas vestimentas típicas de un muerto de una momia. Aquí va a estar la momia. Buscando la momia. ¿Veis que hay como hay en el... en la parte inferior del sarcófago hay un nombre escrito? ¿Cuál? ¡Vacamen! ¡Vacamen! Me encanta. ¿Qué ingleses ellos? Es Spanglish. ¡Vacamen! Es un poquito fuerte. Hemos pasado de la fridenía antigua al Spanglish. Venga. Qué bonito. Guarroman es el... Que... Detecta mumias. No hay mumias. Psydon. Literalmente hay delante un sarcófago que... No, pero son mumias no... No muertas. No, no muertas. Entramos y vemos lo que viene del sarcófago. Detect Magic. Así, a ver si veo auras. No detes... No me notas nada. No noto nada ni de conjuración. Yo quiero asomarme al agujero y buscar trampas en... ¿Qué agujero? El que se ha inventado. Ah, vale. Como hemos visto aquí adentro. Vale, pensaba que el sarcófago había crecido vacío. No. A ver, agujero de la entrada. Vale, buscar trampas a ver si al entrar se activa. No hay nada. No hay nada. Cuarenta y cuatro. No hay nada. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro chistes. Pues entro a ver. Es que me estoy acordando del primer juego de rol que jugamos fue lo de... Saco dos pistolas de las mangas. Eso es lo más. Y giro a la derecha. ¿Dónde? Pues a un pasillo que me acabo de decir. Pero no fue que giro a la derecha, pero peor fue que me escondo en el baño. ¿Qué baño? Pues el baño. No. Algún baño tiene que haber. Pues ya está. Bueno. Continuemos. A lo mejor aquí me... Pues aquí no hemos visto ni un baño, eh. Y con esta gente que cierra. Me han echado a la partida hasta el final, eh. Y no se lo diga tan mentido. Que... Cuarenta y cuatro. Ah, sí. Paso. Venga, paso. Voy a entrar a ver qué hay. Vamos a venir a jugar. Pues para el escogedorífico y el saco. ¿Y los escogedoríficos qué dice? Sidon, ven. ¿Ves que hablan sobre... En vez de la vida del... Y normalmente cuenta en las tumbas la vida del que está enterrado aquí. Pero aquí habla de la... Como una historia súper exagerada del Hakotep. Y su grandiosa generosidad y amabilidad en torno a sus primos. Y familiares. Específico. De hecho, ves que uno de estos muertos... Es uno de sus familiares. Warman es un... Hace referencia a varios. Pero... Ves que hay uno de ellos... Es el nombre que está escrito. Quiero ver si hay algún mecanismo para abrir la... No. No parece. Pero se puede abrir empujando. Sí. Quiero ver si hay trampas al abrir. Vale. Cuarenta y cinco. No. A ver, lo empuja. Cae la tapa haciendo ruido al otro lado. Y veis que está el muerto. Es un no muerto. No es un muerto. No es un muerto. No es un muerto. No es un no muerto. Es un muerto así. Es una momia. Es un muerto. Es una... No es un muerto. Es una momia. Bueno, es un muerto cubierto de... Hoyas. 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 Hoyas semi preciosas valoradas en 7000 monedas de oro. De nada, chicas. No, pero no las queremos. De Tec Magic. No las queremos. Pero ya para que queremos dinero. Sí, claro que las queremos. Que sí. Estás profanando... Muertos. No, no te preocupes. No. Hakotet no entra dentro de esto. Pero hay algo mágico. O sea, ahora se va a preocupar de la familia de Hakotet. O sea... En la primera aventura decían... En la primera aventura decían que... Voy a poner que robamos porque estamos robando. Yo mientras de Ed Buda me guardo las joyas de la mochila. Que a mí me la bufamos. Es que a estas alturas de la pirámide de Hakotet que está destruyendo el mundo se va a preocupar porque es el Oye, si soy el primo de Hakotet, pobrecito. Mira, el primo de Hakotet. Córtale la cabeza ahora mismo. Además, yo moralmente entiendo... Me llevamos a la mujer para el primo. Me pago por salvar al mundo, eh. O sea, yo me lo llevo todo. Tengo toda la intención de irme a un resort en México con la que... Y calla. Que he dicho primos y son hermanos. Ay, pues yo ya he puesto primos y un corazón. El hermano de Hakotet. Esto va subiendo de... Bacamena era su hermano. Bacamena era su hermano. Pues quiero ver cómo se llama la hermana. Podemos llevar... Vuestra fama, yo qué sé. Si tenía amor por la mujer... Sí, ahora me meto en la mochila al hermano. No, una cabeza. Solo. Pero que... No, a ver que... Mira, he matado a tu hermano. En que me has dicho Hakotet, el cariño lo has cogido de la tumba y ya estaba muerto. Sí, pero a lo mejor su objetivo es revivir también a sus seres queridos. Si está muerto ya... Es la mujer que está viva. Pero esto es un muerto muerto ya. No es un muerto no muerto. Esto ya no es un muerto no muerto. Esto ya no hay quien lo reviva. Dejamos que también y de repente está ahí conviviticoleando. Faltándole la máscara que llevo yo. Porque tiene piezas del ki y el ha. Esto ni ki ni na. Vamos a ver el siguiente. Yo muerto no me lo llevo. Yo me llevo las joyas. Os estáis dando cuenta de que este señor le está llevando la tercera parte que necesita para completarse. Y ahora hay que llevar al primo y al hermano. Para que esté toda la familia. A ver si vas a ser malo. Cosas que pasen. Han estado todos estos meses Luis y Dani en plan de... Y cuando lleguemos a la sexta aventura... Tú les echas rociada prismática pero a ellos. Pues muy bien nos vamos. Veis que el pasillo donde estáis justo gira hacia el este. ¿Como? ¿Vale? El pasillo de las puertas. Ah si. Si no pues abrimos la puerta. ¿Y que hay? Hay un bloque de esos como los... Veis que hay otro chacal pintado de la antena pared. Pero no es un bloque como los de la mano. Nos quedan dos ¿no? ¿Pero nos hemos sentado a los otros dos? Nos quedan dos puertas más. Vamos hacia abajo y ya vamos hacia arriba. Es un pequeño gira y un poquito. Unos cuantos pies. Pero si mira a ver si es una puerta. 30 pies. Hay otra figura de un chacal dibujado. Pero no es una puerta. Pues eso te estoy preguntando. Mira a ver si es una puerta. O sea, las cuatro puertas ya las hemos encontrado. A ver, pare. Y esto va... O Martín está dibujando. ¿Desean dibujos? ¿Se lo ha guardado? No lo entiendo. Estamos aquí. Aquí está el torbellino de muertos. Acabamos de entrar aquí. Y ahora vamos a ir aquí. Vale, vale, vale. Y aquí están las otras dos. La gente tiene que estar en la puerta. El torbellino de muertos de la tele. Pues los he dibujado. El torbellino de muertos. ¡Míralos! Tiro. A ver si es una puerta. Estaba haciendo irresistible el lance. 45. Es una puerta. ¡Toma! Es una puerta. Ojalá tenga un torrillo de muerto. La misma sorpresa que con la magia del torredino también te lo digo. Perdona, esa puerta no la habíamos descubierto todavía. Preguntaos si era una puerta. Pero bueno, y ya te he avisado de las anteriores. Se abre un agujero y veis una puerta, una habitación prácticamente idéntica a la anterior solo que el nombre que aparece en el ataúd es diferente. Me lo vamos a forrar. ¿Quién es este? Diema. Diema. Diema de huevos. De la hermana. Sí. Vale, pues voy a hacer el mismo. Voy a ver si hay trampas al entrar. Hay mumis. No. Voy a ver si hay trampas al entrar. 39. No. Y voy a entrar y quiero ver si hay trampas en el sarcófago. Vale. 44. No. Si cogemos los muertos y los echamos al... Veis que hay joyas también. ¿Al torbellino? Otras 7000 monedas de oro. No está mala idea, eh. Robamos. Robamos. Y veis que el pasillo ha terminado. Echar los cuerpos al torbellino de espíritus. No sé. A mí me está interesando porque estoy hablando de una jubilación aquí. 14.000 en dos habitaciones. No, porque la recompensa de la campaña nos la va a dar la cocodrila. Sí. A ti. A ti sí que te va a dar la recompensa. La cocodrila sabes lo que va a hacer. Que no, esa no es esa. La cocodrila va a vivir. Esa es otra. Le hemos puesto... No sabemos hasta con las dos. Le hemos puesto a esta escuela tu nombre. Escuela Derek. ¡Hala! ¿De qué voy a vivir? Te sabrás. Derek el justiciero. Ah, no. Ahora sí más. Derek es el profanato un vaso. Escuela Derek, que la cocodrila no quiere pagar más caracteres. Derek es dubitativo. Pues yo he echado a los muertos al torbellino. ¿Qué queréis vos digas? Pero es que el torbellino no hemos... ¿Cómo es de grande? Es una columna de luz de 10 por 10. Claro, justo. Un pozo de luz. Y sale luz. ¿10 por 10? ¿Así de grande? Sí. A lo mejor si echamos ahí el cuerpo sale el espíritu de los hermanos y podemos hablar con ellos. Y se liberan. Ah, bueno, no. Tú podías hablar con los muertos. Por eso. Pero liberado ya está. Pero sin necesidad de liberarlos. Pero solo una vez al día. No puedo correr tan rápido. Pues tienes que elegir entre Bacaman y Yema. Bacaman. ¿Vamos a ver al resto de hermanos? Sí, vamos a ver a los hermanos. Venga. Vamos a la siguiente puerta. Vale. Está el norte... Bueno, en ese pasillo ya no hay nada más. No. Vale. Está el norte de la puerta de la columna de luz. ¿Cómo se llama? ¿Y me imagino que vuelves a hacer lo mismo? Sí. No lo he apuntado, pero... En este caso, el nombre es Tejícer. 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 Venga. Otra puerta más, chicas. Vale. Pues utilizas el este y se abre. ¿Y otro sarcófago? Sí. Buah, de oro. Nombre. Rumopsis. Ah, suena como a tuberculosis, ¿no? Y otras 7.000 monedas de oro. Vamos, todos los hermanos y lo maravilloso que es el de ellos y todos conviene de pastas. El sarcófago para abrirlo, 40. Pues lo abro. 7.000 monedas de oro. Vamos, y en la pared, o sea... Y ahora el pasillo, que nos dejara de... Es un pasillo un poco más alargado que el del sur. Pero también termina. Y veis... Otro Chacal. Dos. Uuuuuhu. Miro si son puertas. Pues 43. ¿Dónde está la gama? Lo son, lo son, son puertas. Pues son dos puertas diferentes. Sí, claro el pronóstico. ¿Cuánto hemos ganado en un momento? 28.000 28.000 Y aquí racaneando Bueno, vamos a abrir La que está más al norte No es el oeste Están al fondo del pasillo El pasillo la gira La gira a la derecha Y al final del pasillo Que es un poco más largo No, es que están Están todas Estas dos habitaciones están al norte Del pasillo Bueno, pues la que está más al norte O izquierda Pues se abre y es una habitación Idéntica ¿Con un sarcófago? ¿Cómo se llama? Madre mía, ¿cuántos hermanos tenemos? Guad Yerit Y para prenderse todos estos nombres 39 para entrar Y 41 para el sarcófago Venga, 7.000 7.000 Venga, pues la otra puerta Vale Uy, un uno ¿Qué tenemos que hacer con esta gente? ¿Ya te he dicho? Y ahora ya pensamos lo de los sarcófagos Una habitación similar Pero muy diferente Similar pero muy diferente No tiene putas Similar físicamente Pero diferente en todos los feroglíficos Y todo lo que viene pintado en las paredes Vaya Para empezar, el sarcófago No hay mumis No hay mumis La tapa está el esculpido Parece la figura de un enano Y coloreado con colores bastante llamativos Y en la pared Entre los feroglíficos Y los diferentes dibujos Veis Un enano De nombre Taves Y como entretenían al faraón Y a la reina Nefesur Neferuset Haciendo acrobacias Pantominas Pantominas Y tocando música con flautas Pero... Y le meten con... Porque se lo ponían súper bien Era un hermano enano Y lo utilizaban como domista Para lo que parece Según Asleider y eso Era el bardo El bardo que se encargaba de entretener Al faraón De todos modos Jacob Tev tenía todo Aquí con los hermanos Vamos a ver Para entretenerles en el más allá Ha entrenado Ha enterrado Ha enterrado al ejército A los arquitectos A las ingenieras Pero el que le entierro No traslada El rango De un bufón Ya pero ahí les entretiene En plan A ellos ¿No? Muertos Los va a entretener Pero nada Bueno Y todas las joyas Te van a servir de muerto Pues no Para ellos sí Porque ellos Ellos creían en el más allá Y entonces Cuanto más clase Más joyas Y todo eso Más se consideraban Que podían Tener nueva vida En el más allá Y hay una momia así Pequeñita Cookie Bueno esta es la etapa cerrada La verdad Quiero ver Trampas para el cual Es curioso que en toda la aventura No hemos encontrado Ninguna Trampas para bardos No sé No sé si quieres Pero Tengo de Madre mía Puedo viajar con un arpa De precioso Y que te ha quedado aquí Y que te ha quedado aquí Y que te ha quedado así Yo estaba pensando La urbe Ah de las pequeñitas Yo me estoy imaginando El típico Arpa de mano Que te llega hasta aquí A diferencia del resto Del interior De otros sarcófagos Veis que hay Que está todo el interior Cubierto como de un lino Pero de un color Teñido amarillo Muy fuerte Y veis que hay Un compartimento Como una especie De una caja Como metálica Dentro del sarcófago Junto a la A la momia Quiero ver Que no haya trampas Para abrirla Vale O sea que la caja No se da una trampa 47 Ves que La caja No tiene ninguna trampa En sí Es decir La cerradura Podría abrirse Pues le doy la vuelta A la caja Y la abro Así como hacia la pared Vale No sale una flecha Ni nada No No Se abre Y veis Que dentro de ella Hay una flauta dorada ¿Eh? ¡Maricones que he acertado! No me das un punto de eroe Por acertar Vamos Que toda la gente O sea ¿Qué dice Rubén? Pero pregunté ¿Qué tiene de eroeico? O sea ¿Qué tiene de eroeico? Y a Abierde he dicho ¿A que le han entrado con la flauta? Y a Abierde ¿Ve una flauta? Eh No es mágica la flauta Estoy poniéndome el collar Arriesgándome a ver si es maldito Y te va a dar un punto de eroe Para acertar Toma una flauta Eh La flauta dorada no es mágica Vaya Vaya Pues no No hemos encontrado Y te toca por el cucu Pero te va a tocar Yo diría de coger un cuerpo Y tirarlo al este Venga Pero deberíamos En vez del cuerpo Deberíamos probar primero Con alguna otra cosa Cogemos la flauta Yo cojo la flauta Vale Al coger la flauta Bueno Todo el suelo Retrasada mental Se rompe Sin comentarios Y caéis A un foso Sin comentarios De 20 pies Ay soy un pájaro Menos mal Y yo tengo caída de pluma Pero abajo hay pinchos Porque siempre que se cae el suelo Abajo hay pinchos Y se No Pero según vais bajando Veis Que todo el Todo el suelo Todo el suelo Todo el suelo Y el techo Hay una especie de 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 sustancia Como Babosa Verde Y tú ves como Poco a poco Vas a caer En esa sustancia Tú Puedes hacer una tira de reflejos Para esquivar la trampa Ah no Espérate No me sale el coño No tires Ah si Todos Podéis hacer los dos Una tira de reflejos Para Vamos allá Vamos tete Reflejos Yo me caigo Vamos Cuando le tiras más fuerte Es para que no se quede En este lado Y pueda ver el número Porque así rebota Y se me queda Como por aquí Vale Que no ¿Qué ha sacado? Yo 36 Vale Consigue saltar Dándome la voltereta Fuera de la sala Vosotros estáis flotando Pero veis como Derek ¿Cuánto? 30 Consigue también salir de la sala Misteriosamente 30 ¿Cuánto ha sacado? ¿Cuánto ha sacado? Lejos y yo 9 Si tú pesas 100 kilos Pues 5 Más mi carisma Más mi habilidad Y no tienen ningún penalizador De las madridas Gracia divina Cariño Es de nivel 3 Pero te lo echas siempre ¿Qué? Ah no, gracias No, gracias Es pasivo Madre mía Tengo yo 9 Porque es un feat Si, es por ser paladín Añades tu modificador de carisma Las tiradas en salvación Por eso tengo tiradas en salvación super altas Pues Conseguís ¡Por guapa me salvos! Conseguís Exacto Conseguís Salir de la habitación O sea Si quieres tiras la flauta A la coger los muertos A ver qué pasa Y voy con la flauta corriendo a A metérmela en el coño Que nos habría pasado ¿Nos puedes narrar que nos habría pasado? Pues sería un slime Mucho daño a la constitución por segundo Ya ha sido eso No, no Bueno, sí Bueno Vamos a ir A la sala de Ha caído A la tabuda ha caído Y se está What Jerry ¿Eh? Mi nombre es Yasuri ¿Yasuri? Vale A la izquierda Vamos Que es la que está más cerca No, vamos primero a la A la columna Para ver qué pasa Cuando se tira A la columna Pues bueno Podemos llevarlo por probamente Tú la ha empezado por eso Si no funciona Lo dejamos ahí Pero para qué quieres Llegar con los cuerpos De los hermanos Vamos a ver primero que pasa Bueno A ver O sea Un vórtice de Espíritus Una flauta así Pero Bueno Da igual prueba la flauta Luego vemos Sí Vamos a tirar la flauta Venga Vamos a probar la flauta Vale La tiro al vórtice De los espíritus Vale La tiras Y en vez Que se oculta Entre la luz Y el humo Y no la oyes Caer No oyes el sonido De caer al golpe No Caer al suelo Ah que es un este Pues vamos a tirar A los muertos O sea Quieres tirar al muerto Porque tienes la idea De que vamos a poder hablar con ellos No De que van a querer O que ocurran A lo mejor no sirve nada Pero Pues mira Jacote Ajo y agua A ver Vamos a por un muerto Por Guarroman Que ahora tenía esto El que esté más cerca Vale Guarroman Está romano Te dicen El más cerca es Pacameno Da igual Y son todos Pacameno Quiero tirar Para ver si hay una trampa Al levantar el muerto Ah Que aquí mi prima ya Cuarenta y tres No hay Bueno Pues coge el muerto Que pasa mucho Yo no puedo Vale Y lo llevamos allí Vale Al tirarlo Bueno Lo dejo con cariño Y con respeto Pero que Teto si estás tirando muerto Tienes que tirarlo Para que caiga No sé Le doy el anillo De caída de pluma Para que caiga lentamente Vale Y es que desaparece Entre el humo y la luz ¿Desaparece? Se cubre del humo Pues mira Ya reunimos a todos los hermanos Los ponemos a todos aquí A flotar Venga Vamos a hacer un chiquipar Vale Te sorprende Cuando haces lo mismo Con el segundo cadáver La segunda momia Que no hay nada Que impide No hay nada que obstaculice Según lo empujas Que no hay un cuerpo Que esté bloqueado Se choca con el anterior Que caben todos Es que a lo mejor es un portal Pero bueno Vamos a tirar todo Y así venimos a la forma No, pero no es un portal Igual nos tenemos que meterse Si no veis lo que hay dentro Si no es el arcano La luz Se teletransportara Si, lo he pensado Pero estaba esperando a esto Lo bueno Lo hacemos con todos, ¿no? Y si tiramos todos los cadáveres Si, aunque no se si lo Bueno Agoteo Que le están cayendo del techo Canavés Uy Vakamen ¿Qué hacéis aquí? Les están cayendo En la cabeza En la sala del trono Mis hermanos Mis hermanos Pues los cinco hermanos Vale Pues Después de un buen rato Moviendo cadáveres Por la pirámide Ya no quedan Los Metéis todos en la columna Y Y nada Pues venga el ojo Pues vamos a probar el ojo Vale Me lo voy a apuntar Sacas el ojo Pero ves que no se ve afectado Por Es decir, consigues atravesarlo Y Sigue en la misma habitación contigo Llega al otro lado Sí ¿Pero si lo dejas dentro Del vórtice? Pues ves Debes Pues entre el humo O sea, los muertos Se han desaparecido Pero el ojo Y la trompetilla Ha desaparecido o no? Sí ¿Y si me tomes la cabeza? ¿Y por qué unos objetos sí Y otros no? Pero es un objeto Que pertenece a un muerto A ver si quieran Porque lo suyo al final Es un hechizo Es algo mágico Y lo otro son cosas En plan Cosas Porque los muertos son muertos ¿Quieres matarte? Te tratamos de una Te tratamos de una cuerda a la pintura Y si invocamos primero A una criatura viviente Ah, sí Aunque eso, bueno, sí ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Por qué? Algo vivo Algo vivo Para ver si vuelve o no Para ver si vuelve o no Y le ponemos un pajarillo Y le ponemos una cuerdecita En la pata Entonces lo metemos Y luego tiramos Y lo sacamos Y si vuelve naditas de pollo A la barbacoa Pues mala idea Además va a ser un pájaro de mierda Porque no voy a gastar hechizos De nivel más alto Así que Pues se puede ver un pony Un pajarito Vale, ¿entonces qué hacéis? Pues invoco un pajarito Vale Le atamos una cuerdecita Me decís a mí Pero la druida lleva Tres cabellos muertos No, son reales Hombre, los reales son Son reales un rato No, son reales siempre Los traes de otro plano Camila era real Bueno, pues no Viene de otro plano Y pocas un pájaro Que la traes al lado También te digo Está el pájaro Con toda su familia En su plano Ya nos está llamando La subnormal A ver si quiere ahora A ver Vamos a morirnos A un vórtice Cuando mueren vuelven Es la blanca Ah, que vuelve Ah, es una pasana Ah, pues ya vale Pues entonces trae a la mamata No hay ningún tipo de maltrato Vale Le atáis una cuerda Y cuando entra Notáis como que la cuerda Cae No, perdón No estáis Se ha llegado a otro plano O whatever ¿Y por qué el ojo no pasa? Porque es mágico Y no es una cosa Puede ser A lo mejor tenemos que entrar A alguno de nosotros No, no Sí, pero es que El cliente no vuelve No, es que también te digo una cosa Lo de que se caiga la cuerda O vamos los cuatro de la mano O nada Porque la cuerda Es un objeto Y el pájaro es Y la flauta Que la flauta Estaba ya Pertenece a este mundo A ver, yo creo que te vas a otro plano A mí Que pase Yo no a otro plano Podemos Hay alguno que tengas Otro plano Entonces por eso Hay alguien que tiene Tener transporte Cosa que tengo Vale, vale Un segundo Un segundo No, no Las plumas de mensaje Pueden viajar a otro plano ¿Y a quién se lo mandamos? A los que están esperando Uno cruza Y cuando ve que está a salvo Y no ocurre nada Y tal Puede enviar un mensaje A los demás Porque no sabe Si va a poder volver Si eso no sucede Pues ya está ¿Pensáis para pensar Que es un portal? Conocimientos Knowledges A ver, el laburo Era de conjuración No puedes tirar Knowledges Para porque Él no te ha dicho Nada de que sea un portal Este Knowledges Es Knowledges de Daniel O sea Knowledges de Sido Has tirado Un montón de daño Ya, Rubén Hasta el Knowledges No tenemos más sitios para ir No hay ningún Knowledges Que pueda tirar Yo hago así Un prismatic Extraño a los ojos De conjuración Y conjuración ¿Qué es? ¿Un portal es de conjuración? Conjuración Sí, muchas cosas Un portal, por ejemplo También te digo Que el de vocación No va a ser Porque te mataría El maestro es experto En dar pitas falsas En plan Es la típica cosa En la que Luis dice A ver, pensad Que podría ser perfectamente Un portal Las plumas pueden viajar Entre planos ¿Sabemos si las plumas De mensaje Pueden viajar entre planos? Eso no lo sabemos No lo sabemos De hecho, tú Sí que deberías saber Si tu teletransportar Por ejemplo Funciona entre planos Eso sí deberías saberlo ¿No? Que es mago Teleport Depende del tipo de teleport Es él Esa tarjeta Es que es mucho texto Too much text A ver ¿Qué pone? Creo que no Pero Es que hay otras cosas Que sí son entre planos Interplanar travel Y no Posible linea 3 Es específico ¿No? Es específico Joder Qué bien saber leer Amor A ver Podemos pensar Que el Bueno Primero Que estamos dando Por hecho Que es otro plano Pero podemos pensar Que si es de ida También se le ha devuelto ¿Tú no puedes Como poseer A tus animales? No Entrar en su Conciencia No Son mis amigos Hacen lo que yo les diga Bueno Tampoco A ver Es que yo tenía Una cosa de transportarme Pero creo que era ¿Y Dimension 2? No sé El tema es que si no es que Transporte y tal Tienes que saber Donde vas Pero para volver Si lo que queremos es volver Qué preguntas más tontas Hombre No tiene problema Claro Ay voy a gastar Trucín A ver si veo algo Y si no veo nada Vale ¿Lo usas? Sí Tú si me hagas otro plano ¿Sabes que estás en otro plano? Hombre Supongo que Sí Raro Aquí O sea Me refiero que A lo mejor No es el mismo plano Pero estamos en la otra punta ¿Sabes? Es que es un Un Dimension 2 A otra zona Venga Vamos a cruzarlo ¿Quieres cruzarlo? Yo no lo cruzo Que yo ya me comí La escarabajo Me da Me da cosa Venga Venga Soy escéptico Con la idea De que esto sea un portal Pero Oye A ver Es el mago Es el del arcano Quiere Quiere Liar con el arcano A mí me parece Prueba primero con una mano No pasa nada No se le va la mano ¿La sacas y ya está? Mira Si yo me da más confianza Pero cuando meto la mano Veo que la mano desaparece Entre la luz y los musicos Llévate la estatuilla De De pájaro Para mandarle un mensaje Pero si me dice que no se puede Bueno yo lo intento Yo me lo llevo Si llega bien Si no Vale Venga Chico lo voy a intentar Saigon Ha sido un placer Con haberte conocido Pero es que lo mejor Te vas a cruzar Y nada nos va a decir Que esté vivo o muerto En plan Pues poco Voy a cruzar con los ojos así Es que no quiero tampoco Ver si me ciega Si me ciega ¿Qué hago? A ver ¿Cómo vuelvo? A mí lo que me preocupa es que te mueras No que te quedes ciego Bueno Cierra la boca también No sería la primera vez Voy con precaución Con stealth Cruza con stealth Que es muy útil Desde aquí te cuidaremos ¿Y por qué no metes la cabeza? Solo No A ver A ver Ahora en serio Nadia no se asegura Que puedas volver Sí O sea Creo que de repente Esto tiene sentido Antes de cruzar el portal O lo que sea Me va a tirar Grid Invisibility Vale No Por si hay enemigos O lo que sea Que me hagas una emboscada Y cierro en todo Va a haber cinco movias Y una froncilla Me he hecho la invisibilidad Y al menos Vale Le sujetamos del cuerpo Antes de que sea invisible Y luego Vale Venga sujetela Que tienes fuerza De la cola Bueno yo tengo trusil No te veo Con la no Venga Vale Vale Le sujetamos Tú le ves Yo le veo Porque he gastado un chifo Para nada Así que hay La verdad es que estamos gastando Una de chifras aquí Vale A ver Si lo tenemos Tengo al gris O que Mete la cabecita Pues Pues intento Mete así Métete la cabeza Métete la cabeza El cuerpo así Ya se asoma Con los ojos cerrados o abiertos Abiertos Si no ¿Qué cojones va a haber? A ver Primero cerrados Vale Pues no ves nada Lógico Y ahora Y abriendo así Poquito a poco Pues ves que te ha llegado un poco Esta luz, grisatio, blanquecina Y las diferentes figuras Fantasmagóricas Que hay en la columna Hostia Wargo Man Vale Pero se va acostumbrando la luz ¿No? Como cuando por la noche Que no ves nada Y lo llenes No Es como si estás mirando Un foco directamente Venga Cyan Pues si es que lo paso No paso O sea Esto no me está diciendo nada Entra para dentro Venga Venga Cuando entra Le dejamos de ver Bueno No lo dice Si ya Venga Yo le veo No veis nada más Es decir Véis que Saito Entra en esta columna de luz Y ya está Y por qué Eso es lo que yo daba por hecho Venga Pregunta que se lo vemos ¿Qué veo? O ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué está más delante? Claro Entonces ¿Qué hacéis vosotros tres? Nosotros no vemos Que desaparece Bueno No lo vemos Porque está invisible Yo tampoco lo veo Aunque deja trusín Pues espera Pues eso mueve la cabeza A ver si le veo dentro No le ves Pues la saco Esperar a que no llegue una plumilla En el caso de en el que estuvieras en una habitación O en otro sitio ¿Qué harías? Si veas que estás O sea No Me abstracta la pregunta Es sencillo ¿Qué harías? Pasarme la campaña No Me refiero Si tu idea era Si tu idea era lanzarle Es decir ¿Tu idea qué es? Si ves que estás en un sitio bien O en un sitio mal A ver Intentarlo Mi idea es Primero Ver si Era algo que nos llevaba a otro lado Y No mueres al pasar a otro lado E intentar avisar al resto De que No mueres al cruzar el portal Vale Entonces En el caso en el que todavía estés vivo ¿Qué harías? Hablar con ellos O sea No veo nada Es que Luis Pero Yo soy invisible Yo no sé si hay Veo enemigos O no veo enemigos Si estuvieras vivo ¿Cómo Contactarías con ellos? Pues Lo primero que haría es Intentar darme en media vuelta Para ver si podría volver Por donde he venido Vale Y en el caso en el que no fuera posible En Luis Vamos a ver O sea Bueno Si te ha llevado la estatura E intentaría escribir Con la pluma Que lo que habíamos comentado antes Para ver si Se puede enviar un Mensaje Y en ese caso Como yo voy volando Intentaría Si veo que la pluma Desaparece Porque Tal y si no Pues la intentaría Seguir A ver si Pero es que son muchas suposiciones Pero me vale Pasan varios minutos Y no sabéis nada De Sairon Ya Sairon ¿Qué le pasa? Me estoy hablando ahora con vosotros Se ha muerto Vamos todos detrás Y empezamos otra vez la campaña Vamos todos detrás Y terminamos la campaña Opción B Está vivo Pero no se puede comunicar Vale En ese caso Voy a activar una cosa Con mi anillo Porque no sé Entiendo que esto Cogimos ya Material en su momento Para poder Hacerlo Que es Espera un momento No ¿No habéis tenido una cosa de deseo? De cumplir deseos ¿No lo usamos ya? Sí Un pergamino de deseo menor ¿Y lo usasteis? No sé ¿Lo llegamos a usar? No sé si Lo usasteis para algo A mí me suena que lo usamos Es cierto que tampoco hay otra salida Entonces Ya es que tampoco hay más sitios En los que Ah, ¿no hay más sitios? No No, o sea Aquí solo nos queda ya En la columna Pero no teníamos los deseos Seguro que lo usamos Con que lo usamos Me suena que lo usamos Porque era en plan Bueno, ¿qué hacéis vosotros tres? Que lleváis minutos Sin saber nada de Saidon El cielo me lo ha echado la pasada Yo no sé si tengo contingencia Que hablo a pasada Que te echabas un hechizo Además Que se activaba Cuando te ocurriera Lo que Pero ¿Se activaba un hechizo? ¿O se activaba Una condición? Tú lanzas contingencia Con un hechizo Y cuando lanzas ese hechizo Dices En qué condición Se activa Ah, vale Entonces esto no es lo que Buscaba el deseo ¿Qué hacéis vosotros tres? Yo invoco a uno La gente que yo invoco Que son gigantes Hablan Sí Tendrá la inteligencia, ¿no? ¿Y esto se puede mover Entre planos esta gente? Generalmente No Permite el viaje No sé Entramos Pero yo no toque Estoy en otro Pues que claro Como has hablado Con suposiciones Claro Porque nosotros No podemos saber Si estás vivo o no Yo quiero saber Qué hacen ellos ahora A mí Lo de que puedas Meter la cabeza En la mano Y volver a sacarla Como que me tranquila Un poco Yo soy fan De entrar A ver qué pasa Si tenemos que morir todos Pues morimos todos Pero Es que tampoco Hay más opciones Hemos tirado aquí De todo Y Terminamos la campaña Hay que avanzar Yo no creo Sinceramente Que acabemos la campaña Muriendo en un poco Pero bueno Nada Esta gente No se Parece que tenga Nada por los planes Así que habrá que entrar Nosotros Entra primero Su enamorada Yo no quiero a nadie Yo quiero a mis animalitos Venga yo adentro Voy revoloteando Por el pajarico Vale Pues vamos todos Pues ya está Pues entramos Ala Para adentro ¿Habéis visto que Park También desaparece? Todas juntas Como las de Spice Girls Sí, sí Llegamos nosotros detrás Vamos cantando Os tropezáis Al aparecer en una habitación Con diferentes momias Cinco Exacto Y una flautilla Todo lo que hemos mandado Y Saidon esperando Que vuelva ¿Qué pasas? El pájaro que envió Es una pluma El pájaro está perdido El pobre no sabe De dónde hay que ir Las paredes de esta habitación O sea, me estás diciendo Que yo estoy esperando Mientras había un foco de luz Que podría haber cruzado Y volver y haberle informado Yo no he hecho En ningún momento de hecho No hubiera un foco de luz Que no puede volver Que en la habitación Ahora que vamos nosotros Y tanto lo que hemos tirado No, es que no me ha dicho nada Ya Yo he hecho esta habitación Y ya En plan que no hay una forma De volver Las paredes de esta habitación Están totalmente lisas Sin ningún tipo de ornamentación Nos sentimos como en nuestro plano Transportados de existencia De repente Habéis aparecido En otra habitación Con cinco minutos Una habitación Si hubiese sido la misma habitación O lo mismo esto Antes de suceder nada Si yo hubiese sabido Que es el mismo plano Habría utilizado teletransporte Y habría vuelto a la habitación Donde estábamos Y yo se habría dicho Esto lleva una habitación Donde esto no nos permite volver Es un camino De una sola esta Pero es que el pájaro que envías Tarda Está volando El pájaro Encontrando una forma De comunicarse con ellos Sí, pero si te decimos Que esperamos Pero es que la cosa es Que yo te he preguntado En plan de No sé si estoy en el mismo plano Tal Yo tengo teletransporte Teletransporte Abarca muchísimos kilómetros Pero es posible saber Si has cambiado de plano Pues eso le he preguntado yo Pero has dicho que sí Si lo sabías Si estás fuera Con knowledge planes Estás dentro de una habitación Estás dentro de una habitación Bueno, venga, que Estaba diciendo lo que no era Esta es una habitación Con un Con una enorme imagen Pintada de un buitre En el suelo Cubierto con abundantes Sangre Y manchada Tanto las paredes Como Como el suelo De sangre Aunque alguna de estas manchas Están ya secas Otras Parecen frescas No estáis muy seguros De cuánto tiempo pueden llevar Dos Estatuas De Como De unos humanoides Con Enormes cabezas de buitres Hechas de basalto verde Se encuentran Tanto al oeste Y al este Esta habitación Mirando hacia el centro Donde está esta carnicería Digamos De sangre Y hacia el norte Desde el centro Sale un pasillo Y ya está Y ya está No juego por la habitación Que no vemos nada más Que se llame la atención ¿Tú estás enfadado? Porque no Lo he estado todo Tiene que tener O sea A mí lo que me fascina Es la cantidad de O sea Me parece una asquerosidad De Un grámito En plan No hay más que mierda Casquería Casquería Órganos Sambre putrefacta Momias Tiradas por todos los sitios En plan Tan mal que es la experiencia olfativa Madre mía Vale Pues no sé Buscamos en la habitación ¿No? En plan Sí Echamos un ojillo Vale Veis que hay como Huellas O Que parece que ha habido Una especie de pelea Donde están marcas de sangre Y veis Huellas Y Como si un cuerpo Ha sido arrastrado Por el pasillo Vaya Son recientes Tenéis Sanar Survival Sí Bueno Sanar Pueden llevar A lo mejor Los más frescas Deben llevar menos De dos horas Uy Pues menos mal Que nos hemos decidido Rápido Pues vamos Vamos ¿No? Vamos a seguir Las huellitas Del pasillo Y Pues me ha dicho Rubén Que estaba investigando ¿Veis que hay jeroglíficos En la base De la estatua Que está más al este? Ah ¿Qué dice? Son como instrucciones Para volver A la habitación Donde estabais Ana ¿Y cuáles son las instrucciones? Utilizar un dedo Para Métete un dedo Para Dibujar Hacer una línea Alrededor de la imagen Del buitre Que está en el suelo En el suelo Y vuelves automáticamente O sale una puerta O algo Pero con sangre Me lo he inventado Lo de las huellas Las huellas No pone eso Simplemente hay que hacer Dibujar el contorno Del buitre Pues yo lo dibujo A ver si se abre una puerta Vale Pues al dibujarlo Veis que desaparece Percy Y apareces en la pared En la habitación Ya volverá Bueno Vamos a ver Nena Nos hemos ido corriendo Escondidos Estamos escondidos Detrás del buitre De hecho No veis a Sidon Excepto tú Es verdad Claro A ver Yo les he visto Les he hablado En el momento Que no lo he visto Están ahí Ya hemos hecho Cuánto dura Dura poco O sea que Desaparecerá en revés Vale pues Yo te veo Vamos a buscar Un pájaro Invisible Es que va por rondas Un pájaro Un ronda por nivel Puede ser Y contando Que son 6 segundos Es que Vale En el tiempo Que has pegado Ya igual Una ronda por nivel Sí ¿Qué hacéis? Pues por el pasillo Para María Pues por el pasillo Vale El pasillo continúa Varios pies Hacia el norte Tampoco muchos Ciencias pies Y luego gira a la izquierda A lo que parece Es una sala más Gra Seguimos Sí, sí, sí Yo quiero buscar Tampoco Vas en el pasillo Vale 47 No hay tragos Ya es una habitación Alargada Que se extiende Hacia el norte Con techos abovedados Y una enorme pintura En el suelo De un hombre Con una cabeza De un Cánido Perromán Cuatro Figuras Estatuas De basalto Se encuentran Sí, cuatro Se encuentra En la parte Sur Más sur De la sala Y dos más Al final De la sala La parte más Al norte Cada uno De ellos Sostienen Las típicas Estas de los Farones El nativo De fetichista Y se ve Cómo están Con las bocas abiertas Enseñando Sus enormes Colmillos Hay un gran altar Al fondo De la habitación En la parte En la parte Norte Y detrás Del altar Hay como Hay una enorme Efigie dorada De la misma De la misma Imagen Que veis De esta figura Con cabeza Cánida Y veis Una Gran Que destaca Mucho Estas huellas Como de Un Un El rastro De sangre De algo Que ha sido Arrastrado Desde el sur Hasta la zona Elevada Donde está El altar Y se acaba El rastro Y se ve ahí Que hay varios Varias Se acaba el rastro Ya hay más rastro Y veis También Que A ambos Si el rastro Se acaba En el Y veis Que también Hay En el En el Tanto Este Como al oeste Hay como Dos Pequeñas Alcobas En ambos lados Con dos figuras Enormes También Como Los Cánidos Como los Cánidos Sí Rayel Han hecho Un sacrificio Hace Un ratín Un sacrificio Que lo han hecho En otra parte Y lo han traído Aquí Hombre Igual Le han atacado Lo hemos matado No tiene por qué Igual O sea Han peleado Le han ganado Os llega Este sabor Este olor A cobre Típico De la sangre Igual En el altar Está Todo Lo que Falta Me acerco Al altar Vale ¿Los demás ¿Qué hacéis? Echar un ojo Por la habitación En busca de Jeroglíficos Cosas raras Por las paredes Por las paredes Y también Estas estatus Tú puedes detectar Es el mal O algo de eso Yo te puedo detectar El mal ¿Tienes usos al día? No detecta No encuentras nada No encuentras nada maligno Yo voy a hacer Detecto Magic No Te concentras ¿Alas? Lo entiendo Al altar Este Que hay Ah vale Lo entiendo Que es lo que más me llama la atención Cuando estáis cruzando la mitad de la habitación Estas cuatro figuras con cabeza cánida Levantan sus armas y se lanzan hacia vosotros Mira que he dicho Roberto, de todas estas cosas están vivas Detéctalos en mal No, no son malas Es que tu poder nunca detecta el mal Coge vuestras Mi poder es casi tan malo como el detectar momia Bueno, técnicamente esto si lo giras es la misma habitación No, no es igual Bueno, falta ahí Calla que se ha currado la vida Se ha currado la otra Claro, se viene esta habitación Ala, que bonito Está muy guay Con el altar y todo Y tú querías mantener lo anterior Risi Si Que guay Colocaros ¿Dónde estabais? Yo estaba yendo ¿Dónde estábamos? Pues estabais Uno estaba en el altar Otro estaba Tú no Uy, no Pero entre Spiderman y Black Panther Tú estabas investigando el altar Spiderman es de 2016 Black Panther es de 2017 Alguien más Y entre medias es Doctor Strange Pero estamos viendo en orden No de estreno Sino Cronológico O sea, de narrativo No sé por qué lo veis así A mí se me raya también Yo pareciera A vuestra A vuestra A veces ellos informan cosas que no A vuestra muerte Es que no sé dónde estábamos ¿Dónde estábamos? No sé, yo estoy volando Pues No encuentro el pájaro Todavía sigo Todavía has venido a investigar el altar Si era mágico Pero estábamos todos yendo Sí, sí, sí Pero estando aquí hemos llegado Estas cosas eran, ¿no? No, no, no No, no, no No, no, no Hombre, yo entiendo que esto es columnas De la propia sala Pero pensé que eran cuatro estatuas Cuatro en el sur Y dos en el norte Sí, pero no son las mismas estatuas Que se han cobrado vida Y hemos llegado por aquí Es decir, las de basalto Era una cosa Y luego estaban las señores que nos van a hostiar Ah, yo pensaba que eran las de basalto Los que nos han ido Hostia, a ver si lo que pensaba yo ¿Por qué tienen asmadura una cosa de piedra? Estos ya los hemos visto, ¿no? Así parecidos O muy parecidos Nosotros estos tienen una pinta de meter Pero son estatuas O sea, eran estatuas Parecían estatuas Que ya nos atacaron unas estatuas de estas Que a nivel mágico Tenían un montón de resistencia ¿Cuánto de alto son estas estatuas? Menos que el dinosaurio ¿El dinosaurio que va a aparecer en...? ¿Habéis tirado iniciativas? No ¿No? ¿Veis que tienen En su arma Un enorme rubí? Cada uno Un rubí Sí A ver, Percy 29 Park 14 Cydon Yo 15 Derec 13 29 15 Cydon 14 Park Derek 13 Madre mía En filita hemos ido Vale Pues Tercy Estas estatuas tienen pinta de que no se les puede hacer es mi carta Ya me has jodido Hombre, pero yo en el primero Sí, pero por ser estatuas Tienen pinta de tener alcance Es decir, que ponerte sin generar ataque de oportunidad Que no sé si hay fit para evitar eso Si yo digo por el... Si yo no sé si hay una estatuas o no sé si hay vivientes o qué coño son Ehmm... Serán constructos, pero no... No creo que sean constructos como tal En plan, físicamente, ¿cómo son? O sea, la piel parece pie o parece piedra Piedra Esa no tiene como... Esto resiste a esta Esa no tiene como que ya luchamos en otro momento, ¿no? Que nos metieron a dos tíos de Argentina No habían también Que nos perseguía por unos pasillos No habían unas parecidas a una sala que tenía huecos en el suelo Sí Y que nos atacaban con... No os acordáis que nos atacaban con arcos Ah... Que había pinchos O abajo... Sí, que había como huecos Es que hicimos el... Define Gravity... Digo, ¿defin... Define Gravity? El River Gravity Y justo la pelea de después Es cuando gastamos dos puntos de héroe Para salvar a alguien Y no me acuerdo si a quién fue Era una batalla Y luego había otra sala Y era el final de aventura de... Pues yo voy a usar el turno... Para... ¿Los últimos puntos de héroe no? No, no, fue anterior, ¿eh? Fue anterior Antes de la Banshee Sí, sí No me acuerdo No sé si fue el final de la segunda O de la tercera aventura Ah... Era la pelea justo anterior Al final de la aventura ¿Cuándo me puedo mover Para moverme y atacar? Creo que era el de los muertos vivientes El que se elevó... Sí Creo que era el combate anterior Ahí yo gasté un punto de héroe Para sobrevivir una ronda más Y con una murió otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco O coño esto Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Para su controlada diagonal No sé si tomar una pasión de invisibilidad Y probar suerte Pero lo veo complicado El problema si llega Pero como tenga el alcance O sea, entrar dentro Ya Voy a usar el turno Para sacar de la mochila Una pasión de invisibilidad Y tomar la invisibilidad Y tomar la B Y ya está Bueno, a ver Pero esta en realidad Falta que esto es invisible Vale Pues Ya está Pues vale S Gracias Luis S cuál El que está más alejado a la derecha Se acerca a Derek ¿Cuánto se mueve? Uno Dos Tres En diagonal Bueno ¿Cuántos has movido? Tres en diagonal ¿No? Eh Uno Uno Tres Cuatro y medio Cuatro ¿Ahí? No, entonces Ah, sí, sí Pero se pone al lado No, no le hace falta A ver, cinco Ah, me hubiera tres en diagonal Sí Tres 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 Treinta No Quince Sí Vale, pues Da un paso cinco pies Ahí Y te ataca Ah, no, te golpea Te golpea Te golpea Sí, te golpea Te golpea ¿32? ¿Me ataca o me golpea? ¿32? Sí, sí, me pego Vale Me pego Uh Uh Que siempre digo Nunca he tenido estos datos Y ahora sí Treinta puntos de daño Cuando te golpea Fuertemente Con su enorme Puño Con su fuerte Puño El otro Se acerca Luis, cuando estamos en batalla Me sonó muy porno Siempre Se acerca Hacia No, hacia ellos Hacia la plataforma Hacia Sidon, vamos Hacia Sidon Sí, porque es el único que ve Un paso más de cinco pies Porque ya ¿Es el único que ve? Sí, puede ser Bueno Se sube un poquito Bueno, ahí ya Vale Y te ataca con el puño Lo estoy haciendo así Ah, no, va a hacer otra cosa Ves como De su boca Emite un Rugido Hacia la tira de fortaleza Ya está Tirando cosas Te ladra Vamos ¿Tú qué tienes? ¿En serio? ¿Es el que más va por ti? ¿Tengo? No voy a caer Ni que la invisibilidad Oye, viene un 18 Más 9 27 Vale Sufres ¿En serio? La mitad Sufres cinco puntos de daño Destruendo El que está más lejos Te hará Baja Derek ¿Cuánto de alta Este sitio? 30 pies Si no recuerdo mal Es igual que las otras ¿Y esta gente Cuánto es de alta? Pues tiene pinta 30 pies Sí 30 pies Y te ataca Y el señor ¿Cuánto de alta es? Mucho Eh 47 Si subirme más o menos Me da lo mismo ¿Te da? Sí, sí Me da 47 Mucho Vale Te hace 21 puntos de daño Pero te golpea Fuertemente También Ok Y el otro Pues te va a ir A ver si yo Hacia Si va a ir a ti Es que todavía El pájaro Creo que es un pájaro Básicamente Claro Eh, bueno Se estaría No, se pone aquí Ponte aquí Ahí En esta tumba Que siempre hay pájaros Yo también podría Hacer un pájaro Eh 40 Te da Te hace Joder 20 puntos de daño Cuando te golpea También Ves como brillan Sus ojos rojos Por los rubíes Que tiene Está viviendo Saidon Knowledge Tienen rubíes en los ojos También En las armas Sí Eh 7000 euros Vale Arcana Vale Estos Estas figuras Estos constructos Son guardianes De los dioses Y están Eh Están vinculados A un tipo De elemento Dependiendo De Las piedras Que se utilizaron En su construcción Además Son capaces De emitir Un fuerte estruendo Que se me ha olvidado Hacerlo de otra forma Eh Capaces de Dejar inconscientes A sus Víctimas O sea que cada Uno podría ser De un elemento Diferente O sea No puedo saber De qué elemento Es cada uno Bueno Yo creo que son de piedra No Pero has dicho Que en función De El tipo de piedra Del tipo de piedra Que han usado Para crearlos Era de un elemento De otro Entonces No es lo mismo Si han utilizado Una piedra de fuego Porque va a ser Resistente a fuego O eso me lo invento yo Pero Es la teoría Que tengo en mi cabeza ¿Veis? No No sabes más Es que no No te sabes Pero puedes decir Que no sabes más Ah vale Es que Estabas haciendo así Como diciendo yo Diciendo Bueno pues estará viendo A ver No 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 La información que tienen No 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 Pero y son resistentes A la magia O algo de eso O sea No parece No lo sabes Pero no parece Que te sean más resistentes A nada más Bueno Yo no quindi Voy a dar un paso de 5 pies para acá. A ver, me incrusto a la esquina. Y... ¿Me llega? O sea, es que no sé... Está aquí. Es que no sé dónde estás tú. Ocupa estos 4. Bueno, voy a lanzar la defensiva. Voy a lanzar primero la defensiva a un click en spell porque eso lo puedo hacer a la defensiva sin que me genera otra oportunidad porque... Sé que no lo has especificado, pero el techo no es lo suficientemente alto como para que suban los suficientes. He preguntado yo varias veces cuánto de alto es el techo y cuánto de alto son ellos para saber si puedo subir lo suficientemente para que no me ataquen. No me ha respondido a esa pregunta. Yo he continuado normal. Pueden medir 10 pies de alto. Bueno, no sé. No. Es que 10 pies de alto. Yo puedo estar 30. Tú no estás a 30. ¿Qué? No puedes estar a 30. Tienes que estar a 25. No puedo estar a 25. Pues si ellos son 10, ya tendrían que tener 15 de alcance para darme. Sí. Y tienen 10, ¿no? Entonces... Vale, que no te va a contestar. Venga, sigamos. Vale. Ese suelo se compra de una forma. Poniéndote a 15 y poniéndote a 10. Y si te dan en los dos... Es que tampoco sé a cuánto estaba ahora del suelo. A la... A la... A la... A la... A la... A la... Bueno, yo doy cinco... Cinco pasos. O sea, cinco pies de arriba. Porque... Bueno, así en diagonal. Así. Hago un quicken spell de Fireball. ¿Cuántos tienes? He usado uno. Tengo tres. Veinte pies. Si hago aquí, no. Diez, veinte. Diez, veinte. Aquí no te da, ¿no? O aquí. Diez, veinte, no. Aquí, aquí no te da, ¿no? No sé cómo es la forma, pero yo diría que no. Es radio veinte. No, pero aquí no, pues para darle a este lo tienes que lanzar. Sí, pero aquí no te daría, ¿no? Supongo. Porque ese veinte en diagonal serían cinco pies más. Yo creo que ahí no te da. Doy estos tres. ¿Vale? Con Fireball tengo spell penetration, por si acaso, más cuatro. Vale. Y, bueno, pues lo lanzo, tienes que tirar tres lejos. ¿A quién afecta? A estos tres. Vale, pero no es que... A ver qué afecta. Es que estoy tirando uno de veinte, pero no sé si le llegará... Aquí no. A ver, yo creo que hay cálculo y doy a los tres. Yo creo que esto lo ha sucedido en diagonal como para que no me den la mano. Es que no lo sé. Espérate un momento. Aquí sí te daría, pero si lo giro un poco más para allá, es decir, el punto lo pongo aquí, seguiría dando a todos menos a ti. Es decir, ¿le puedo lanzarlo aquí? Sí. Pues hago eso. Listo, ya te. Vale. Creo que estaba así. Vale. Pues... Estos. Que bien soy y quiero pasar a guardar, ¿no? Estas hojas. Vale. El que menos ha sacado, ha sacado 22. Vale. No, uno o dos. Ah, no, no. 22 no lo supera. Vale. ¿Y 23? Tampoco lo supera. Ni 24. 24. Es de nivel... 3, sí. 24 justo. Vale. ¿Pero estira el daño? Uno... ¿Quién lo ha superado Luis? Ahora sí que voy a contar el lentecito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Esto lo estiro aquí, pero no sé lo que hace. Uy, qué buena esa. Vale. Pero... Ah, vale. No lo he movido. Ah, mira. Tienes cuatro seises aquí. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cuarenta. Cincuenta. Y cinco, más ocho... Sesenta y tres. Sesenta y tres. ¿En total más algo? No, no. Sesenta y tres. Y treinta y uno. A todos y los que hayan superado, pues sesenta y... Sesenta y uno. Ves como se rodean de fuego y ves como la roca como que se ennegrece un poco de su piel. ¿Ya? Vale. Y voy a hacer Storm Boid, que es la que has hecho tú antes, ¿no? Como acción normal. Que es de rayos. Sí. Vale. Lo voy a lanzar a la defensiva también, porque creo que no me he alejado lo suficiente para que me ataque. Vale. ¿Cuánto voy a sacar? Diez más el doble del hechizo. No sé. Eso no me va a ser nunca. El que quince más el doble del hechizo. A la defensiva. Quince más el doble del hechizo. Quince más dieciséis, treinta y dos. Treinta y uno. Treinta y uno. No, vale. Da igual. Saca treinta y siete. Vale. ¿A todos? A todos menos a... A nosotros, ¿qué es? Sí, tú eliges. ¿Tienes ahí la tarjeta de Storm Boid? No, no. Es un mechizo de la aplicación, pero tú eliges a quien da. Ese saca... Veinticinco. Es un crítico. Este no lo supera. Y este, dieciocho. Pues solamente el crítico lo supera. Porque tenías que sacar veinticinco a él. ¿Os habéis dado cuenta que mi rango de crítico es quince a veinte? No he sacado ninguno en toda la sesión. Y son dados de ocho. ¿Tienes dados de ocho a mano, amor? ¿Eh? ¿Tienes dados de ocho a mano? Sí, Luis. Lleva cuarenta y ocho críticos. Pues pasamos a los críticos. Sí, dos pifias. Sí, dos pifias. Me tenéis que dar quince dados de ocho. Yo he confirmado, pero he tirado pifias. Dos. No, más. ¿Críticos? No sé, también he tirado bastantes críticos ahora. Yo sé. Sí, por eso. De hecho, hay una pifia que no he confirmado con un crítico. Recuperación heroica. Claro, es que estamos buscando. Punto de héroe para el máster, cariño. ¿Cuántos tienes? Puedes matar un personaje el que tú quieras. Rubén, ¿tienes dados de ocho? Los tuyos se diferencian bastante bien. Uno, dos, tres. ¿Cuántos necesitas? Y falta el azul. Cuatro. Ahora mismo tenemos trece. Trece. Vale, pues tiro esto y ahora vuelvo a tirar dos más. Vale, date. Ocho. Ocho. ¿Esto es un ocho o es un uno? Ocho. Siete. 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 Bueno, esto era un uno. Vale, está. Diez. Y dieciséis, veintiséis. Treinta. Treinta. Y siete. Treinta y siete. Cuarenta y cuatro. Cincuenta y uno. Cincuenta y cinco. Seis. Sesenta. Y cuatro. Y tengo que tirar tres más, ¿no? Ahora hemos dicho un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 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 diez, once, doce, trece. Dos más. Este y este. Rojo. Verde. Sesenta y cuatro. Y ocho. Sesenta y dos. Y ocho de lo mío, ochenta. Morado. Ochenta. Vale. Gracias por los lados. En medio. Y... Celeste. Vale. Parf. Me echo para acá y me concentro. Aprovecha que eres un pájaro. Derek. De los que hay por aquí. Vale. Pues voy a dar... Este pasa de cinco pies. Vale. Y vamos a atacar. Y vamos a atacar. Por tres cuartas partes. Se me está rompiendo. Ah, no. Y me ha dado. Bueno, amenaza de crítico con cuarenta y cuatro. Ya estamos. Venga. Pues ahora ese va a estar mal pesado. Bueno. Cuarenta y cuatro. Sí, ¿no? Sí. Y para confirmar serían... Cuarenta y dos. Confirmas. Vale. Pues... Dani, saca una tarjeta. Uy, ha sido mucho. ¿De qué es? Slashing. Sí. Knockback. Doble de daño y el objetivo es empujado. Un dado de seis cuadrados directamente. Away. A mí eso no me gusta. Ya, hay que dejarles la putada, en verdad. Pero le empujas hacia aquí y se bloquea con esto. No, bloqueas atrás. Pues tira doble de daño. Pero está bloqueada por la columna, no se puede mover, ¿no? Sí. No puedo hacer esto. Ah, sí. Exactamente como lo estás haciendo. No, porque hay una columna ahí. Pues qué putada. Treinta y siete y treinta y ocho. Vale. No serán malignos ajenos, ¿no? Treinta y siete y treinta y ocho. Treinta y siete y treinta y ocho. Es decir, vale. O sea, el doble se tira dos veces. Sí. Pues treinta y siete el primero y treinta y ocho. Un segundo. Eh... Se queda... ¿Se empuja entonces? Sí. Pues es que menuda puta mierda. Sí. Mira, pero es normal. Vale, pues tira... ¿Puedo romper contra la pared? No. Tira fortaleza. Vale. ¿Fallo? ¿Cómo sabes? Si no sabes la CD. Se quedan nueve. En total. No sé. Vale, pues esta... Staggered... Sí. La CD es diez más. No igual. O sea que... Sí. Esta es Staggered. Dos rondas. Vale. Cuesta de Staggered. Y me voy a curar porque... ¿Puedo moverme después de haber hecho el paso de cinco pies? No. ¿Puedo completar la acción de movimiento? No. Tengo una duda. Este bicho que está así como un poco en medio de tres cosas distintas está... Bueno, aquí no puede estar porque hay una... Está aquí. No, está en estos cuatro. ¿En estos cuatro? Pero si no cabe. Sé que hay una mierda de estas. Sí. Sí que cabe. Sí que cabe. Está de viaje. A ver... ¿Cuántos hay? Yo voy a hacer así. Si eres invisible. Ya. Por principio te puedes mover como quieres, ¿no? Sí, pero quiero aprovechar para atacar. Eh... Y si me muevo más de cinco pies, solo puedo atacar con un... Con un arma. Eh... No, tú te puedes mover cinco pies aquí, ¿no? No. Eso ya lo he sentido. Estoy aquí. No estoy ahí. Ah... Cinco... Yo puedo... ¿Qué mierda es esta? ¿Dónde tienen...? ¿Dónde tiene la mierda esta que se le ha pegado ahí? O sea, esta movida. Oye, una cosa. Mira, ¿de qué es tu arma? ¿De qué material? ¿Mi falche o no? Es conductivo. Ah, vale. Es conductista como mi psicólogo. Por eso no has hecho tanto daño, ¿vale? ¡Joder, Luis! La movida esta, ¿dónde la tienen? Lo he tirado por algo. Están atacándola con los puños, realmente. No están atacando con el arma. ¿Y el arma, dónde la tienen entonces? Tras. Engachada. Tras, tras, por detrás. A ver, es que me interesa. Tiene mierda. Tiene mierda. Tiene mierda, ¿no? Pero se puede rascar. Era el 15, ¿no? Sí. Ah, mira qué bien. Esto lo tiene como... A lo mejor es que mierda es. Sí, es que... Tampoco es que exactamente está así. A lo mejor... Tampoco es que tengan arma como tal. Simplemente atacan con soldados. Es que me interesa el rubí este. Pero... Tiene rubíes en los ojos y ahí... Es que de repente me parecía como que igual era lo que les daba vida. Cuando les venzamos les quitan los ojos así con la espadita. Oye, nunca se sabe. Sí, sí, sí. No les puedo hacer esnikatak. Tengo que hacer algo. Sí, pues le voy a hacer esnikatak. A un constructo. Me va a decir que me peine. A los constructos les puedes hacer esnikatak. Depende cuál es. Si no tiene inteligencia, no es lo suficientemente listo. Ah, lo que está haciendo es una finta. ¿Es diferente una finta o una esnikatak? Bueno, de todas las fintas es imposible. Porque eso no me hace falta. Esnikatak, ¿se lo puede hacer a todo el mundo? De todos modos es un amigo porque no se lo puede hacerlo con uno. Hay criaturas que no. Hay criaturas que no. Hay criaturas que no tienen un punto débil. Que no tienen una forma donde sabes dónde da tu elemental, una planta... De hecho, los que son como no corpóreos, no puedes. Y algunos, en plan máquinas o así, también tienen problemas. Porque es como que no tiene punto débil, es una estatua. O sea, no sé. Depende. Pero, o sea, los puntos débiles también es como órganos... El riñón, el brazo. Claro. O sea, si algo es un núcleo de piedra, es como cuál es el punto débil de una piedra. Pero un núcleo... Una parte débil puede ser, por ejemplo, arretar una... O sea, la pierna y del peso, por ejemplo, se produce... Porque una masa... Una masa forma de cosa... Una masa forma de cosa... O de arena, un esto... O de agua, yo qué sé. Bueno. A ver. Eh... Me voy a mover más, porque ya me da igual. También te digo que atacar con dos armas. Pero vas a atacar alguna vez. Siendo... Claro, claro, lo sé, lo sé. O sea, atacarás con la adamantio, entiendo, que al final es la interesante. Me voy a poner... Aquí. Vale. Mismamente. Mmm... Bueno, no. Él está... Volando. Ya, pero no le amenaza a él. Conjurando. Concentrarse. Concentrarse. ¿Le amenaza a este? No. Bueno, pues mira, voy a poner aquí con este lado. En plan, aquí... Vale. Al lado. Tú te podrías dar moviendo ahí, sin generar ataque o... Y le ataco a... Solo puedo hacer un ataque. Todavía cree que es un pájaro. Me gusta mucho. Que es una puta mierda, eh. No, pues eso digo, eh. Igual me espero una ronda para atacar con las dos armas. Le hago como el triple de daño. Hombre, si te viene mejor posicionarte y lo voy a atacar. No... Puedo moverme, lo que me salva el coño, ¿no? Hasta doce posibilidades. Una, dos, tres, cuatro... Ahora te dice al pasar a su lado. Al pasar la barca, te dijo el barquero. Me voy a quedar... Aquí. ¿Vale? También te digo que a lo mejor es el triple de daño, pero alguna de las... Es que no sé cómo son tres armas. O sea, es que él ha atacado y él ha dicho... No has hecho tanto daño como crees. Sí, pero aún así... Le compramos un... Me interesa más. Le compramos un adamantio. Sí, 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 sí. Para que luego me digan... No, pero esto no. Vale. Pero atacó más bien que es con ese arma también. Sí, que no te devuelvo el dinero. Veis que ese, ese y este, esos tres, se iluminan los ojos rojos y explotan y veis cómo sale una explosión de fuego que coge a todos los que están haciendo radio. Y persi en el medio. ¡Hasta de las dos! 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 A mí me dan estos. No, ese no. Ah, este... Estos tres son. Sí, esos tres. Bueno, a mí me dan todos. ¿Qué hay que tirar? Reflejos. Entonces primero reflejos, pero a la izquierda los que tienen que tirar reflejos. O sea, a mí me dan este. Pues así lo pones. Voy a ver la mierda que es... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo para la primera... Este no. Este. Veintisiete. Veintisiete. No, no, han dicho de la izquierda que eran... Veintisiete, salvas. ¿Este es con este? Son estos tres. Este es el que no explota. Venga. Pues... Veintiocho. Este es el que no explota. ¿Salvas? Es que Rubén decía que era... Este se explotaba, pero este no. ¿Tú cuánto? Derek. ¿Qué? El primero, veintisiete. Veintiocho. Vale, pues su freeze... Menos mal queda con número alto. Eh... Cuarenta y siete puntos de daño de fuego. Madre mía. ¿Eso es la mitad? Sí. Hostia, pues era una buena hostia. Tú... Tú nadas. Cuarenta y siete menos veinte, veintisiete. Ahora, el otro. Pues morimos tranquilamente. El otro. ¿Por qué? ¿Salvación del otro? Yo diecisiete. Diecisiete. A él le dan todos, eh. Tienes dos puntos de oro. Diecisiete. ¿Lo haré yo tan serio? Tienes la puta del rey. Voy. ¿Tú de primera mano has sacado? Treinta y uno. Veintisiete. Claro, pero en esta decisión. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Vale. Pues sufres noventa y cuatro puntos de daño de fuego. Y tú has salvado, ¿no? Y he salvado. Vale, tú nada. No puedo desayunar. No puedo desayunar. No puedes desayunar el punto duro y evitar desataques. No, es para volver a tirar. No, a ver, tengo un... Ahora, y el último... Tiene dos puntos de héroes. Tengo veintiocho. 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 ¿Tú cuánto has sacado? Ay, no he tirado. Veintiocho pasas. Sí. Pues cuarenta y siete. Pasarme con unos cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Vale, estaría menos... ¿Qué había que tirar? Reflejos. A ver, se ha puesto en menos veintisiete. Yo me lo como. O sea, yo también. Pues noventa y cuatro. Yo he sacado... Treinta y ocho. Pues... Tengo cinco de resistencia. Cuarenta y ocho. Y ahora... Treinta. Da un paso de cinco pesos. ¿Pero no se han muerto? Sí. ¿Han explotado? No, 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 no. Se han inmolado. No, 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 no. Ah, que no se han muerto. Ha salido una explosión de fuego de ellos. Pero ellos siguen vivos. Pero ellos siguen vivos. Paso de cinco... Pues sin morirse dan una buena... Paso de cinco pies hacia adelante... Y en puntos de vida... No. Es... Bueno, si pasa de cinco pies hacia adelante... Espera, espera. Eh, bueno, yo estoy muerto. Tengo que hacer... Eh... Está en menos veintisiete. Voy a... No quieres... No quieres... Puedes usar un punto de re para volver a tirar... Por lo que quieras. Pero si no... No, pero si no ha salvado... Lo que pasa es que... Está en veinte y siete. Ah, pues entonces estás tumbado en trotabana por ti, hombre. Ah, qué bien. Pero voy a usar una acción inmediata para hacerme giros de fiancé. Me encanta. Ah, que estás muerto. Entonces no te preocupes que no te atacan. ¿A cuánto nos morimos? Nosotros tenemos constitución. Yo a menos dieciocho. Son... ¿Por qué es constitución más cuatro? Es constitución... Yo con eso estaría muerto. Bueno, estaría muerto con menos dieciocho. O sea, ahí estaría muerto. Son menos dieciocho. Son todos muertos. Mucho uno veo yo aquí. Hombre, cariño, pero te salvas. ¿Eso qué? Es una cosa que cuando te vas a morir te autocuras. Has estimado de... Sí. Pero vamos. Tres. Tres unos. Bueno. Pues estoy a menos... Cuatro. Estoy desmayado. Bueno. Pero como te has curado, ¿no? Estoy muy estabilizado. Pero estás en suelo. Vale. Sí. En plan. Pues... Ese ataca a... Pues no, nenga, por... Sidon. Toma ya. Ese que está ahí... De momento te ataca. Ah, que no han... O sea, eso no era de su turno. Era una cosa... Era una cosa gratuita de su turno, sí. Una cosa gratuita de su turno, sí. Hostia, claro. Una cosa gratuita de su turno. Eso no tengo nada tan bueno. Lo único que puedo hacer gratis es dejar de ser pájaro y ser hipopótamo. El puto pájaro no se puede inmolar de repente. 27 con un pulidazo. Pues quitaría un punto de daño porque con el tamaño que tengo. Claro, pero yo pensaba que eran, ¿no? Y... 40 años. Yo pensaba que eran suicidios. Yo pensaba que eran suicidios. Un suicidio. Un suicidio. Ya, yo estaba intentando... 17. No podéis dar expresiones... Regulares. El segundo, 17. Y como te han de golpeado los dos... Que da igual. Es como decir que son unos nazis. Los nazis no tienen nada bueno, quiero decir. Ah, no, espérate. Que... Ah, sí. Sí, yo pensaba que era un suicidio, vaya. Y yo he dicho, mira que habían tres... Yo también pensaba que ya los habíamos quitado tres. 27. Vale. Eh... Avanza... Yo no he hecho nada en todo el día, pero tampoco me han quitado un punto de vida todavía. ¿Pero qué pasa? Por encima de... Tú, dos. Dos. ¿Qué? Tienes dos puntos de vida. Tienes dos puntos de vida. Cinco. Diez. Pues la cosa pinta fea, eh. Nos viene mal, eh. Quince. A ver, me ha comido una explosión entera. Y los ataques... No ha salvado la explosión. No. Yo he salvado dos y... Pero es que la entera me ha quitado 90 puntos de vida. O sea, es que... O sea, a mí me quita... 90 puntos de vida y... ¡Oye! Y tengo 130, me refiero que... ¿Qué tipo de desprecios es ese? ¿Tú quieres hacer un ataque? No. No. Voy a gastar un... Mi opción de sneak attack para hacerle seis puntos de daño. Sinon. Ah, que voy yo. Grit invisibility. No. Eh... Voy a lanzar... A la defensiva... Un... El último quicken spell. Lo que pasa es que yo no sé que Ruben está ahí. Entonces... Fuego con fuego. Claro. Fuego al fuego. Cenizas a las cenizas. Pues eso, que lanzó la defensiva quicken spell. Un... Firebolt. Pa' dar a los... ¿Cuánto tiras tus nobles para alinear estos? ¿Estos? Porque esto no lo he visto venir. No mucho, eh. 32, 33 eran... Sí, fue bajito. Creo que era 32, porque me suena que salió un 4 y tengo un 28. Vale. Yo sé que has echado una puta mirada. Entiendo. Entiendo que si atacan de fuego, voy a intentar cambiar el elemento. Vale. Qué listos. Voy a utilizar el bastón para convertirlo en frío. Con cetro. Con cetro, sí. Y hacer un hechizo de frío de... Un... 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 Un cold bowl. Un cold bowl a... A los cinco, porque no sé que Rubén está ahí. Y a mi cara. No, 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 no. Apunto para no darte a ti, idiota. Iba. Iba. ¿Tú cuánta vida tienes? Te mata del todo, pero daña. Me remata. Ah bueno. Vale, pues tira reflejos. Tira reflejos. Es decir que... ¿Cuánto tengo que sacar? Tú tira. Vamos a dar relación a esto. 25. 24, de hecho. Creo que con 24 lo pasas. La superas justo. 24. Ya me han tirado mal. Pero entonces no comes nada, ¿no? No. Ah, Klaus, tú superas la mitad. Puede que se gana el 24, ¿no? Pues no supera ninguno. Vale. ¡Vaya! ¡Pues venga! Hoy hacía mucho que no estaba desmayado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Que si hubiera sacado un 32 sabría más cosas, ¿verdad? 11, 12, 13, 14... Madre mía, la otra. Y 15. Tengo 15, ¿no? Tengo quitado. Literalmente no le he quitado un punto de vida a nadie toda la tarde. Pero tampoco me lo han quitado. Tampoco me lo han quitado a mí. O sea, el universo se está... Sí, está todo estable y equilibrado. Vean, taque. De hecho, ahora me acabo de equilibrar de muchos puntos. 30. O sea, literalmente estoy invisible haciendo piruetas, esquivando cosas. Y ya está. Pero ahora ya lo encuentro. Si, si, ahora sí. 3, 61. A mí me viene más que se haya movido porque te iba a poner a ti a flanquear. Invisible también flanqueas, ¿no? No, porque no me ven. O sea, cuando flanqueas es porque... Pero yo voy antes que tú y voy a flanquear. Vale. El azul... Que no sé cuál es. Ya, pero yo ahora destruye. Que ha destruido entre la explosión y el flanqueando contigo. Pero es que ha movido a todos a por esto. Quicken Spell. O sea, que es una swift action. Luego yo puedo hacer acción como de huir normal. Eh... No, porque es una acción estándar. Es una acción de todo el turno. Ah, no. Es una acción... Es una acción... Sí, perdón. Es una acción de salto completo, sí. Entonces es una acción menor. Pero sí. Podrías hacer dos ac... Dos ac... Dos ac... De todas formas, huir... Lo único que... Si huyes... El primer movimiento... Es el que no se... No se considera... El primer cuadrado. El primer cuadrado. Luego que se tenga esa oportunidad. Aún así, si estás volando y vuelas uno hacia acá, entiendo que ya no te llegan. En plan, si luego sigues el resto del movimiento hasta... Pues si ya estoy en su rango y ya me muevo más de cinco, ya se ataca. Me estoy jugando un montón de veces de pie y no debo salir directamente del plano. Bueno, si me voy a... Que con que salga el muñeco, tu cara de... Que si ya me muevo... Salgo de rango pero me muevo más de cinco pies, ya se ataca la oportunidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tienes que salir de su rango. Si a cinco pies ya has salido de su rango, que es lo que yo creo que puede pasar. No lo sé. Pero creo que aquí, cinco pies, tú ya no estás en rango de ninguno, ¿no? Estás como a tomar por el culo. Además vas volando. O si no, supe hacia arriba. Y ya está. Y si no, podría moverme cinco pies rollo así encima del altar. Sí, a eso me refiero. Pero entonces ya no crearía tanta oportunidad. Mira, podría hacer dos rondas de moverme. De moverme seis y seis. Dos acciones de movimiento. No, ahora te has... He hecho una satisfacción. Puedes hacer ahora... Sí. No puedes retirarte del combate, pero podría hacer su acción de movimiento y la estándar gastarla en movimiento. Sí. Ahora puedes moverte. Seis. Seis. Bueno. Vamos a hacer uno. O sea, técnicamente se está aquí. Sí. En realidad me puedo mover. No hay falta que suba. Es decir, puedo moverme en diagonal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y bueno, y subo. Y seis. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Tres. Estabas invocando algo. Estaba invocando. Estabas cachadera. Ah, qué rama, eh. Tú eres el primero. Ya, ya, lo sé, lo sé. Pues la señora de las nubes. ¿Vale? Estoy a... Ya. A dos puntos. Cuando me ha dicho... Cuando me ha metido una hostia y me ha dicho rollo... Veintipico puntos... No cabe. Veintisiete puntos de daño. Ya ha sido como... Si no cabe, pues a cuatro. Y la segunda hostia ha dicho yo... Tengo menos de... Tengo diecinueve puntos y digo yo, ya muero. Y me ha dicho diecisiete. Así como... Casi hubiese preferido un diecinueve o un veinticinco y que me hubiese dejado... Porque ahora sí cuando me metan... No, porque entonces tienes que salvar... No. Porque ahora me meten una hostia y me dejan en más negativo que la otra. Ahora me van a castinar. Pues está ahí. Porque no... Ah, no te cura la... Es que están todos ahí y se han puesto de repente a acumularse en una zona chunga. Ah, por si hay dos, pienso que veían. Ya no. Sí, lo entiendo. Pero me han jodido donde pensaba jocarla. La gigante de hierro se mueve ahí. Y aplasta a Pershing. No. A Pershing no le ven porque es muy visible. Y tú tampoco la ves. Así que... No puedes jugar sin hacer... Tres rondas o minutos. No sé lo que ve esta señora. No sé lo que ve esta señora. Bueno, eso, esto. Y... Pues nada, que... Bueno, primero voy a hacer mi acción. Es una ronda por nivel, ¿no? Tú estás a tope de vida. Tú se tiró antes. Sí. Pues voy a curar a estos dos. Antes de tirar de... A la vez. Antes de meterte tú en el... Del portal. Bien. Voy a curar con tres dados de ocho. ¿Qué es? El True Sin. Ah, el True Sin, dices. Tampoco. Pensé que estáis hablando de la invisibilidad de Rubén y yo. Ah, no, no, no. Pues si se la acaba de tirar, ¿cómo es posible? Que ya se... Ha estado planteando toda la estrategia para que lo haga. Por curar 30 cada uno. Tú y tú. Ah, yo también. Sí, porque es masivo. Ah. Bueno, y yo, ya que estoy. Qué coño. Claro. Si puedo elegir a todo el mundo. Ay, por qué. Vale. Y ahora la señora da pera. La pera. Las hostias que nos han metido con las explosiones. Es que... Y menos mal que me ha pillado solo una. Ha faltado uno por explotar. Ah, no, pero es el que ha muerto. No. El que ha muerto es el que estaba aquí. Este es el que estaba aquí, que no ha explotado. Pues todavía no podemos tener fiesta aquí, eh. No. Primer ataque. 16 más 24. En un buen rato. Le pega este. Uno sí puede explotar. 40. ¿40? Sí, de ataque. Eh, las. Vale. Señora. Unos. Cuatro de adores de seis. Más 20. Dele la roca. Cinco, cuatro, nueve. Este es diez, quince, dieciocho, veinte, treinta y ocho. Dele. Treinta y ocho. Vale. Treinta y ocho. Vale. Ves que... No le hace tanto. No le hace tanto, pero sí consigue destruir. Y ves como... Hace así y todo el pecho y la cabeza la destruye y cae... Lo lanza hacia un lateral de la... Es decir, con el bastón ves como hace así. Como que empieza a ver si cambia, ¿no? La vaquiria esta. El tierra es vivo a Derek. O el tierra es el cadáver. ¿Ese quién es? ¿De qué color es? El que se acaba de morir. Este, verde. Pues ese, no. No, ese sigue vivo. Hacia allá. Hacia allá. Hostia puta. Vaya toda la relación. A mi me parece raro porque... Pues lleva la mi... La has portado un poco. Qué poca vida, tío. Yo no le veía mucho sentido. Es que los que he herido... Los que están más heridos son nosotros. Claro. Vale. Pues segundo ataque. Este es el siguiente. Mi primer five-ball a este no le ha dado. Pero te lo habías cortado. Segundo ataque. El mismo. El mismo. El mismo. De hecho estaba pensando que se me había jodido todo el turno. ¿Cuántos ataques tiene? Tres. Una vaikiria. Y diecinueve. Fallas. No, no. Diecinueve más. Vosotros diecinueve míos. ¿Amenaza de crítico? Es que he dicho vi diecinueve porque he pensado si es amenaza de crítico. Pero aquí no pone nada. Entonces entiendo que solo es veinte. Qué putada. Cómo eres. Hasta el final de esto. Vosotros es Mara. Bueno, pues tira la. Ehhhhh. Ehhhh. Es esto mayor. Cinco y tres o hielo. Diecinueveme, diecinueve. Diecinueve, 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 quinta y uno. Dos más veinte. Treinta y uno. Ahora sí. Reutilizamos los? Ahora sí pasado de la noche. Pues le da un tercer ataque, como no lo puedo hacer, me da un poder, pues no llego a nadie. ¿Perdona? ¿El alcance que tiene esta señal? ¿Es 15 alcance? ¿Llega a cualquiera de los dos? ¿Dónde está el alcance de la señalada? De hecho puede dar un paso de 5 pies, ¿no? No, tiene alcance de 15 pies. Tiene 15 pies, pues le voy a dar a aquel que lleva con el tercer ataque. 26. Fallas. Pues ya no hace nada más, se queda ahí mirando. A ver, ya ha hecho mucho. Paz, ¿tú qué haces? No se ha curado. Yo de ese he curado. Lo he hecho en mi turno antes porque tenía preparado ya el hechizo y era más fácil. ¿Dere? Ya te vas a poner de pie, ¿eh? Ah, pues sí, me pongo... no, espera. ¿Te puedes imponer las manos? ¿Me pongo de pies a un tiempo completo? Si no, provocas ataque de oportunidad, sí. Si no, eso no está. Ah, pues esto no está. No, 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 no. Swift me curo. Vale. Me pongo. Ponenle, tío. ¿Pero te levantas? ¿O vas a usar tus dos turnos para curarte? No, esta es una Swift. Sí, pero no sabías si ibas a hacer eso dos veces. Es que no la puedo hacer como normal. ¿Estándar no puedes? No, no. No. Pero puedes usar las dos que si es una estándar. ¿No? ¿Qué? Si usabas las dos es una estándar, no es una Swift acción. En plan la explosión para curar. Pero la explosión cura menos. Sí, pero puedes usar una normal como Swift acción y la doble para curarse más aún. Lo digo porque como explote ahora este... No, el que explota, el que podría explotar ya se muestra. Estos habían explotado. Sí, pero estamos dando por hechos que no pueden utilizar. Ya, ya, bueno. Si pueden. Pero bueno, queda igual. Tampoco le dan, ¿eh? Porque tienen un rango de 20 pies la explosión y está más. Eso es verdad. Y ya está, ¿no? Vale. ¡Persil! Pues me voy a mover 5 pies para ponerse lo más difícil a este. Aunque en realidad creo que... Bueno, luego le va a matar la... la bicha. Vale, me voy a quedar aquí. Pero en el otro lado, aquí. Evitas que te pueda atacar a ti. Pero no te van a dar, ¿no? O sea, no te ven. Sí, cuando atacas se comprende. Pero si te vas ahí ya evitas que uno de los dos te pueda atacar. Ya, pero si mató este, este se queda... Pero lo va a matar ahí ya. Es que tampoco creo que les quede tan mal. Pero tampoco lo mismo. Bueno, en verdad. Esos dos andan más o menos. Para atacarle yo después. Pero yo creo que este va a matar. O sea, si le doy muere. A ver... Pues le hago el ataque. Igualmente antes de que te toque a ti. ¿Cómo ganó? ¿Qué arma? Va ella. Vamos a nosotros. Flamígera. Ligera. Y con una espada de adamantio. Claro. Pues vamos por partes. ¿Vale? Primero con qué atacar. Con decir que esto es la espada y esto es la maza es suficiente. ¿Vale? De los dos, ¿no? Vale, sí, sí. Pero lo hago así. Esta es la espada y esta es la maza. Vale. Vale. Pues la espada de adamantium va a ser un critiquito. Pues bien, confirma. A ver, he sacado un 20 natural en la maza. En la espada, perdón. Sí. Y un... Yo creo que voy a dar con los dos. Porque el 20 suma 22 porque la invisibilidad me da más 2. Sí. Más 19, 41. Y eso son 16 más 19, 35. Con los dos. Vale. Confirmo el crítico. Confirmo. 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 Yo creo. Eh... Contra el objetivo. Contra el objetivo. Contra el objetivo. Bueno, contra el objetivo. Eh... Qué puta mierda de críticos este. Entonces... Que se ha enfadado mucho. Y a partir de ahora todo el mundo te hace crítico. Claro, se ha enfadado mucho y ha entrado en enraight. No sé. Y si ataca con las dos armas y las dos hubiesen hecho crítico, como una es que se confirman todos los críticos, ¿se hubiese confirmado la otra automáticamente? ¡Guau! Qué casuística, ¿no? El daño son dos de seis. Pero dime por separado. Voy a hacer la esparada amantium primero. Vale. Y luego es la otra flamígera, dices, ¿no? Es una... Maza flamígera más uno, sí. Vale. Eh... Pero vamos, el flamígero es un dado de seis de fuego, ¿eh? El resto es una maza. O sea, que hace daño de maza. Quiero decir que no. Es el daño de fuego, mayoría. Pues tira. Voy. Un segundo. Eh... La espada es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, pues el esnigatak más uno, que es el daño, más otro, que es el doble de daño. Muy bien. O sea, son ocho, nueve, diez. El resto es más llora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Qué malo, ¿eh? Justo he visto solo esos dos seis, ¿eh? Ah, qué putada este. Porque el tres bueno. Uy, dos seis. Joder, pues cambiar dos unos. Ya saco cuatro unos. Madre mía. Menos mal que tienes la cosa esa de los unos. Estos son veinticuatro. Veinticuatro y cinco, veintinueve. Veintinueve, nueve, treinta y ocho. Y cinco, cuarenta y cuatro. Y siete, cincuenta y uno. Cincuenta y uno de daño con la espada de adamantium. Con todos los mazazos y todo consigues destruirlo. Con todos los mazazos y todo. Y... Me encanta que le haya dado con la espada y le haya destruido con los mazazos. Ah, bueno, con la... Es que siempre pienso que la de adamantium es una... No, es la espada, la de adamantium. Vale, pues da un paso de cinco pies. ¿Quiño o no? Este hacia ti. Y te ataca. O dale. No ha hecho un... ¡Ah! Pero no ha aparecido. No. Vale. No es muy expresivo. Treinta y seis. El primero. Hay una pifia que no con... ¡Uh! Si confirma la pifia. Maravilla. Dos, uno seguido. A lo mejor este es ese. Porque eso no es otra pifia aún. Es la pifia. 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 Veintisiete de daño. Y... La goma. Bueno, no tiene mucho sentido. Pues saca otra. Toma. No. Si no va a subir. Si no va a subir. Para... Para otra. Veintisiete me has dicho. Saida. Sí. No me apetece hacer mi turno. Es que no me apetece gastar un hechizo. Voy a lanzar un Río Frost. Ya estamos en el momento rateo de no quiero gastar cosas. Que queda uno y... Si lo vais a atacar todos vosotros. Que no te lo estoy criticando. Si a mí me pasa igual. En plan... Cuando llegue mi turno yo no voy a gastar hechizos tampoco. ¿Cuánto le queda de vida? Que yo veo la vida de las cosas. Está muy herido. Yo veo la vida. Esta libra de mierda. La fuente de la vida. Yo veo la vida. Tengo la más... Si está muy herido, poco herido o medianamente herido. Y como está. Está muy herido. Ya está. La información es muy escuetada. Pensaba que tendrían más vida. Hombre... Es que ahora hay lanzar... Bueno, la verdad que con la vida que quitan ellos... Me viene bien. Yo sinceramente... Siendo a jugar pensaba que... Me habéis hecho daño a base de hechizos. Más que de ataques. Físicos. Yo no he hecho nada, creo. Porque ataques físicos... Tienen resistencia bastante. Ah, no sé si que he hecho. Pero... Lo he empujado. 30. 30 ataques. ¿Das? Vamos, que están bien gastados los hechizos. Sí, sí. Vamos. Un dato de 3 de frío. Pero que como eran 4... Yo pensaba que serían menos poderosos. Este... A ver... La explosión es una buena. Es que la explosión es muy fuerte. Pero no tiene para muchísima vida. 11. 11. Lo que me sorprende es que no esté Doña Cocreta aquí. 11. 11 puntos de... Pues... Muere. Muere. De la forma más cutre posible. Con el reo Frost. Le escupo. Y el otro... Pues ya me quedaba lo punto. ¿Veis como se queda? En el lugar... Casi como... Congelado. Lo hubiera muerto. Lo hubiera muerto. Un ataque normal sin el sneak attack siquiera. Con el hechizo a nivel 0. Con el hechizo a nivel 0. Con un truco. Crient Water en su cabeza. Pues mira, ya estaba cansado. Hala. Ahí voy. Pues podría no haberle matado, eh. ¿Vale? Porque podría haber quitado 9. Vale. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Curarnos. Sí, curarnos. Ay, tengo que tirar muchas varitas. Porque... Solo 27 puntos. Yo estoy entero. Así que os voy a curar por estos dos. Pues han hostiao bien. Yo tengo... Me faltan 100 puntos. A mi 150. 103. Por 3 varitas. Madre mía, Roberto. Estás muy midi de varita últimamente, eh. Iba a usar un heal, pero al final no ha hecho falta y prefiero guardarlo. Sí, yo todavía no he pensado, pero... El heal es el que te iba a tirar después del que he tirado. Ya, pero como yo ya estaba estabilizado y se ha ido a un... El heal lo que pasa es que cura 160 puntos de vida. Ya, ya. Pues te pone tieso en un momento. Pero se ha ido a lo mismo, le he metido a un hostia y... Sí, pero le se ha ido a la cuenca. Pues yo me he visto muerto, eh. Sí, sí, por eso. Cuando me ha dejado a 2 y hice una estación de estas... Es decir, que yo cuando no sabía que tenías ese hechizo pensaba que te había matado a ti, porque hubiese ahí un menú 26 y he dicho... Hombre, me podría haber matado. Pues ha muerto. Aquí, ¿cuántos hay? 3, 3, 6... Cieros de fiancé. 10. Este vale para los dos. Hago una tirada para los dos y es como si tirase 20 dados. Habíamos quedado en eso para que yo no esté tirando 3 meses. Ahora que te ha gustado. Me encanta. 4 y 3, 7... 7... No hay ningún 3, hostias. Bueno, pues 7, 7, 14... Y 6, 20... 26 y 2, 28 y 2, 30... 41 y 5, 46... Más 10, porque son 10 dados, son 56. Y esto en realidad son 20. 56. Así que voy a hacer una más, porque como faltaban como unos 100 a cada uno... ¿Esto cuánto... ¿Cuántos varitas son? Ahora mismo 20. 10 pares, 20... O sea, 20 cargas. Cada varita es un dado solo. Cada carga es un dado de 8. Cada carga es un dado. Estamos con la varita de inicio de aventura. O sea, esta varita equivale al hechizo más cutre de cura de todos. ¿Cuántas quedan? Porque compramos muchas, ¿no? Me quedan 12 varitas entre las todas. Ah, bueno. También es verdad que ahora mismo he gastado una. Sí, gastamos... Bueno... Más de una. Prácticamente. Yo creo que después de esta ya... Yo ya estoy bien, eh. 6 y 4, 10... Y 10, 20... Bueno, esperen antes... Y esto es un 33. Más 10, 43. Entre los modos el juego tiene mal planteado el tema varitas porque no sale rentable. Es que el salto de una a otra en precio es la locura. Pues en Pazander los han hecho... 132. Ya estoy bien, eh. O sea, me falta 3 para... No tiene nada rentable. Me faltarían unos 50. Hostios. Pues... Te tiro 5. Llevamos 40. Venga, a ver si ya me dan 50 cargas y resto directamente una varita y no tengo que hacer nada más. Efectivamente. Pues sí, pues sí. Pues... 7 y 2, 9 y 1, 10... 21... 22 más 5... 26... Venga, otra vez. Y así ya gasto una varita. 6 y 6, 12... Y estos son 10... 22... 22 y 5... 27 más. Vale. Y esto es a tope. ¿27 has dicho? Sí. Súmate a 27. Ah, pues mira, justo. Pues mira, me faltan 30. Pero justo porque no... No ha... O sea... Ya le ha roto. 3 y 2... No, pues una varita más las cargas de agua. No, pero bueno, es que hay que curar también. A ver si fueran menos... Necesita de que me cuadre a mi lado. Eh... 9 por 4... 4... No, 8 por 4, 32. Voy a tirar 4, sí. Añade más. También es verdad que tienen que salir 8, pero... Ya, pero... Ya, pero... No, pero ha salido... Es más 1, ¿no? Sí, sí. Cada dato es más 1. Entonces es esto más 4. 8 y 6, 14, 6, 20, 23. Ah, sí está bien. Más 4, 27. De hecho es justo porque trataban 27 que son los puntos que me han hecho. Madre mía, qué exactitud. Sí. Estás... Estoy... Con un cálculo involuntario... Vale, te tengo 132. Y entonces quito una varita y 4 cargas. Es que la explosión... Si no la pasabas eran... 100 y... Joder, eran unos... 94. Tú te las comió entera. Y como una entera y media, ¿no? Una entera y dos media. Joder... O sea, dos enteras. Dos enteras, 20. Dos enteras, 20. Y nos han muerto. Eso tiene mérito. Es verdad, tiene mérito. Punto de héroe. Pues ya es que va moribundo. Está me llegando un punto que a pesar de que hay un punto de héroe por... Roberto, punto de héroe. Efectivamente, punto de héroe, que no me muestro. Casi me muero. Punto de héroe. Que estoy viva. Más el ataque de fuego de Dani que no me he quitado ni un punto de vida. Punto de héroe. Eso sí que es un punto de héroe. Han fechado que yo era un pájaro. Punto de héroe. He pasado esa perdida. Yo estaba moribundo y aún así he atacado. Sacarle los rubíes. Cuatro puntos de héroe. Vale, cada rubí vale dos mil monedas de héroe. Madre mía. Tenemos tres por cada bicho. No, ¿uno por cada bicho? Dos por cada bicho. Me lloro. Ah, porque había dado tiempo. Vamos a tomar la batalla. Vale. Veis que en el altar hay restos de vísceras y sangre y una especie de diferentes estatuillas. Manchadas todas con los restos de sangre. Eh, los cadáveres no tienen nada más, ¿no? Hace la tirada de percepción. Venga, venga. En la... Sí, que no percibimos nada. Ya. Uf, yo no percibo nada. Yo poco. Veinticuatro. Ay, como yo. Uy. No, que tampoco está mal. A ver, lo que pasa es que esto le añade cuarenta y ocho. Yo le añado más de cuarenta y ocho. Yo le añado más de cuarenta y ocho, eh. Vale. ¿Veis que hay un ligero rastro de sangre que va hacia la pared donde está la torcha? ¿Cuánto está? Esta. Sí. Pues quiero buscar... Esto está abierto. Este... Este está el altar. Es un altar. Está cerrado. Y no había nada mágico en el altar. Voy a irse allí y busco algún mecanismo de apertura. Cuarenta y ocho. ¿Ves que la puer... la pared se abate? Y da un pasillo interior. La abro. Pues la abato, la abato. Várate, quédate. Y esta. Ay, mira, tenía hasta aquí un agujero... una cosa borrada porque sabía que ahí iba a haber una puerta. ¿Por qué? Pues no lo sé.